Entre toda una horda de infectados, lograron abrirse paso hasta la salida. Amado, ya te vale, tronco. Usa mi puto brazo para pegar a los zombies. Yo qué sé, tío. Es que es lo primero que tenía a mano, tío. Yo qué sé. No habían recuperado el aliento cuando se percataron de que decenas se les aproximaban por los cuatro flancos. Y yo, loco. Parece que están haciendo un cipher en torno a nosotros, ¿eh? Pues cosa mía. Cuando todo parecía perdido, un jeep a toda velocidad irrumpía oportunamente, impactando contra la masa de carne putrefacta. ¡Venga, nen, subiós ya! ¡Coño, un Land Rover de aceituna! Esto no hay zombie que lo pare. Tras salvarles de aquella situación, el misterioso desconocido les revelaba el motivo de su empresa. Estoy todo rayado, estoy buscando a mi hermana. Hace días que no la encuentro, nueve años. La... Joder, nen, esta es la del pavo, no para de comer mierda. Mira, esta es la foto de la cría. A ver si... Tío, quita, quita, quita los pies del saco. ¿Qué haces, nen? Baja los pies de allá. Y nada, ¿qué es? Jorge, nano. Esta no es la que nos comimos. No jodas, tío. Qué mal rollo. Esta es la de la bolsa de patatas. Vas a tener que sacar el cuchillo a pasear porque... Rafa se percató de que la radio del coche funcionaba y decidió cambiar la música por alguna emisora en busca de información. ¿Qué haces? ¿Acabas de quitar la música? ¿Jane Brown? Lo que me faltaba ya. Entre la niña y tú, quitando la música. Joder, nen. Macho, no, no, perdona. Es que vi la radio y pensé... Ah, ni perdona ni polla. Tío, Jane Brown, tío, Jane Brown. ¿Qué quieres escuchar? La tensión en aquel coche solo iba en aumento. Por lo que Pepe se vio obligado a hacer lo que mejor sabía hacer. Bienvenidos, al igual que Pepe, los que siempre quedarán. Buenas tardes o buenas noches. Bueno, no se puede decir la hora porque esto es un podcast. Supuestamente es atemporal. Dejámosla en buenas a todos. Tenemos hoy, como había escuchado en el relato del principio, a invitado de lujo. Bienvenidos, Kizo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bien, bien, bien. ¡Oh, mamá! ¡Bien, bien! Aquí solo lo hemos contratado y lo hemos matado en el mismo episodio. He durado muy poco, ¿eh? Tuvo diferencias con la producción o yo no sé, con los guionistas, no sé. Algo ocurrió ahí y se lo han liquidado. Y nada, es que estamos muy ilusionados por la visita del amigo Cristian. Bien, vamos a tratar hoy un tema que hemos titulado los odiosos 8 más 1 o los odiosos 9 porque el tema hoy va sobre el odio. Dicho así, suena un poco como que tenemos una necesidad muy imperiosa de decir que odiamos cosas, pero tampoco es que sea así. Yo creo que aquí ninguno nos consideramos haters. O bueno, sí, no pasa nada. Si alguno es hater, pues ya está, lo es. Pero sobre todo lo que interesa que quede o que subyace debajo de este tema es que como toda cultura tiene sus imperfecciones, la cultura del hip hop o del breaking. Pero precisamente por eso mismo es perfecta también, porque significa que tiene margen de mejora, que hay trabajo que hacer. Y ese trabajo, pues en este caso, es nuestro, que no ha tocado. Entonces, bueno, que se saque algo positivo de toda esta conversación. Está inspirado un poco la temática en una lista que yo no sé si, o sea, a lo mejor me cuelo diciendo que creo que viene de NES, pero puede que NES ya hiciese una versión de su lista y esta idea viniese desde antes. No lo sé muy bien. El caso es que a mí me llegó un poco, personalmente, por una lista que hizo Alien NES hace mucho tiempo, de 10 cosas que no le gustaban tanto o que odiaba de la cultura y las decía. Entonces, el podcast viene un poco inspirado en esto, en estas palabras de NES, en esta lista de cosas que no le hacen mucha gracia a él. Aprovecho para decir también que hemos hecho una especie de encuesta por las redes, a los tuiteros, a los amigos tuiteros. Entonces, luego, Amado se encargará de contarnos lo que nos han ido diciendo la peña y se agradece la colaboración porque, bueno, estamos aquí los que estamos, pero esto pretendemos que sea voz de todos, nos represente en alguna menor o mayor medida a todos. Así que, bueno, muchas gracias por adelantado a todos, por tomaros el tiempo y el esfuerzo. Y, bueno, nada más, como he dicho. Se trata de que cada uno contéis vuestra experiencia, de cosas que, en vuestra opinión, la cultura son mejorables u odiáis. ¿Alguien tira la primera piedra, como dicen? ¿Quién quiere empezar a ver, Pito Pito? Álvaro, yo creo que le apetecía, ha dicho antes. Me cago en la ley. Álvaro, por alusiones de quién es el más hater. Venga, Álvaro, Álvaro. Me siento como el que siempre abre la batalla, tío, y yo me cago en la puta. Sí, sí, sí. Tú sabes lo que significa eso, ¿no? Tú sabes lo que significa eso. Tradicionalmente, en la escribo es el más malo. Ahí lo has dado, totalmente. Es noble, es noble. Es como, venga, que salga el primero y nos lo quitamos. Que salga el malo y luego lo arreglamos con colorografía detrás. Venga, Álvaro, yo te cuido. A ver, voy a empezar por lo que es el tema de saludar. Vale, es sobre el saludo, pero no el saludo en sí. Hay una cosa que yo soy mutiquismiqui y me da mucho asco, sinceramente. Y es cuando hay alguien súper sudado y sin camiseta, ¿vale? En un evento o un entreno, te ve, a lo mejor está sentado, está bailando, te ve, va hacia ti y te da con todos sus huevos un pedazo de abrazo, ¿sabes lo que te digo? Ah, digo, los huevos no. Y te llena de... No, no, los huevos no, los huevos no. Lo típico que le da la mano y abraza, ¿sabes lo que te digo? Y te llena de sudor, que da mucho asco, tío. Pues eso lo odio con toda mi fuerza. El abracito de la sauna. El abracito de sudor, ¿sabes lo que te digo? Sí. Eso lo odio. Bueno, ¿empiezo a decir tema o...? Sí, sí, Álvaro, tú adelante. Suelta, reina, suelta. Vale, venga, voy a decir más cositas. Y todo lo que odio. Hay muchos puntos. Lo que pasa es que no tiene nada que ver uno con otro. El tema de... Mira, hay una cosa que, por ejemplo, ahora, a día de hoy, ahora que conozco más la música y puedo interpretarla mejor y puedo bailarla más, no me pasa tanto. Pero sí que me ha pasado en el pasado mucho, ¿vale? Y es que me toque en una batalla un tema clásico de esto que tienes que marcarlo sí o sí y tu contrincante, por ejemplo, se la ha marcado, ¿no? Una canción típica de, yo qué sé, por ejemplo, la de... ¿Me entiendo lo que te digo? La típica... Ah, ahí la ha dado. El tema de compromiso, pues eso, que te toque en una batalla, tío, es una mierda. Lo odio. Bueno, que es lo que te digo. Lo odiaba mucho. Ahora, a día de hoy, no lo odio tanto porque puedo sobrellevarlo mejor. El nuevo Edgar lo ama. No lo amo porque quieras tener un compromiso, prefiero, yo qué sé, un clásico de los Butan o algo de eso, que eso me lo voy a gozar sí o sí, a un tema de estos que tiene muchos pitíos y tienes que clavarlos sí o sí o si no queda esto mal, ¿se lo que te digo? Pues eso, eso lo odio también. A ver, otra cosita. Hemos hablado mucho en muchos podcasts también de... Que, bueno, que es muy gracioso hablar de haters cuando estoy haciendo una lista de odiados. Bueno, de odios. Pues, pero sí, vaya, básicamente odio mucho a los haters que solo critican y no hacen nada para mejorar la escena, ¿vale? No hacen nada constructivo, o sea, y todas sus críticas son desconstructivas, ¿me entiendes lo que te digo? Que no aportan mucho, sino que es siempre simplemente negatividad y todo está feo. O sea, esas personas las odio también en cierta manera, que esas personas en verdad juegan un papel también importante porque muchas cosas son verdades y, coño, y viene bien, ¿no? Para solucionar esas cosas, pero que hay muchas maneras de decirlo, ¿sabes lo que te digo? Y hay mucha gente, que ya he escuchado más de uno, que él ha dicho, no sé si en Instagram también, que los OG lo dicen mucho, ¿no? Que en plan se quedan estancados, sí, se quedan estancados un poco lo que en su pasado, ¿no? Como se vivió en su época y ahora todo lo que viene nuevo está todo muy feo y no vale nada, ¿sabes lo que digo? Y, bueno, hay que adaptarse un poco. Odio un poco ese tipo de pensamiento. Venga, otra cosita. Vamos, que estamos. Vamos, vamos, seguimos para bingo. Odio los filtros por la mañana, tío. Los filtros por la mañana a las 10 de la mañana, tío, todo lo mío. ¿A las 10 de la mañana ha sido un filtro? Coño, escúchame. ¿Cuáles? 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 Jorge, el último evento que fui yo a Francia, invitado, ¿vale? Nos recogieron a las 8 de la mañana. ¡Loco! Y me acosté a las 3 o 4 de la mañana. ¿Cómo yo fui al evento? He hecho un puto zombie, como ahora somos. Pero esa gente no se va el día de antes por ahí, si es lo típico, ¿no? Sí, pero es que hay eventos que… Y sobre todo, yo que sé, en Francia hacen muchos eventos por la mañana, ¿sabes? ¿Qué pasa? O al mediodía, ¿sabes? Y a lo mejor a las 4 o a las 5 de la tarde ya ha acabado todo, ¿sabes? Y no sé, son otros horarios. Amado, ¿tienes experiencia tú de esto o…? ¿El qué? ¿Tienes experiencia tú del filtro por la mañana? ¿Cómo has levantado la mano? No, era porque quería decir otra cosa. Pero bueno, sí, alguna vez otra vez he bailado, no a las 10 de la mañana, pero sí rollo temprano. Pero sí a las 10 y cuarto, ¿no? Sí, a las 10 y cuarto. A las 10 y cuarto. Claro, el cuerpo no está igual, tío. No está igual. ¿Qué va, tío? Está ahí medio cortado. A ver, ¿qué hizo sobre esto? Que me manden a montar el equipo a las 9 de la mañana cuando el evento es por la tarde. Claro, tío. Vale, ¿qué hizo? Gracias por alusiones. Pues ya hablamos luego. A mí no tienen necesidad de lanzarme esas piedras envenenadas. Esos dardos envenenados me los puedes lanzar luego. Y lo consensuamos. Tú también te pasas un poco. A pagar el mediodía, tal, y a ver, no está de jarana. Hostia, este duelo. Este duelo, Padú, ¡buah! Ha sido el más puntual de la historia, ¿eh? Sí, y así tiene que seguir siendo. Dios, brutal. Si el coronavirus lo permite. Así siempre. No, no, que me parece muy bien. Pero me parece genial, ¿eh? Pero es que este año me ha pasado una cosa. ¿Otros años no era puntual o sí? Otros años no. Nunca ha sido puntual. Que me parece genial. Hostia, era como... Era, no sé, tío. Era un estrés total hasta llegar al pabellón, tío. Se lo digo. Pero no yo. Es general la peña, ¿eh? Me parece. Pero la lectura final, quiero entender que es buena. Es positiva. No, no. La lectura es buena. La lectura es buena. Hostia. Te lo digo porque el hecho de que a las nueve y media estuvieseis haciendo este sonido. No sé si lo captará el micrófono. Este sonido. Eso influye. En el club. Eso influye. Bueno, eso te agradece luego también. Bueno, bueno, sí. Álvaro seguía. Álvaro, tienes más cosas que... Mira, hablando del duelo, hay una cosa que odio porque me ha pasado en otro evento, pero no quiere decir que no tiene nada que ver con el duelo. Sí, ya la polla. La tenía reservada y te ha venido de lujo. No, 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 no. Escúchame. De días que me he despertado el mismo puto día del evento con fiebre, o sea, lo te digo, con el puto coronavirus ahí pegado, o sea, lo digo, y he tenido que bailar, evidentemente. O sea, me he empastillado y he tenido que bailar. Dentro de los eventos también se encuentra el típico pesado de turno, los cypher, que corta toda la energía de los cypher guapos, o sea, lo te digo, que a lo mejor estoy con mis colegas ahí haciendo un cypher, compartiendo, y viene un flippy ahí. Hostia, un cypher. Están ahí, esta peña, venga, vamos a representar. Y se pone ahí a hacer el mongolo y a cortar toda la energía, o sea, lo digo, de tal manera que a mí por lo menos me amarga y me voy del corro. Es que no bailo más, o sea, lo digo, porque no tengo nada que compartir con ese tipo de Yo tengo una película, Álvaro, que se llama El espantatiburones. Nosotros aquí en el sur le decíamos el espantacorro. Es el espantacorro. Claro, claro. Totalmente. A ver, mira, otra cosa hablando de eventos, que a ver, no quiero que nadie se sienta por aludido, pero es odio cuando el organizador de un evento se pone a lo mejor... Uy, 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 esto ya me puedo meter en camisa de donde va. A ver, mira, cuando el papel de un organizador a mí me gusta que se mantenga al margen de lo que son las batallas, colegas y demás. O sea, tú estás organizando el evento y me gusta que, coño, que sea en serio y que se abstenga de ciertos comportamientos. Entonces, primero, por ejemplo, que no me gusta que un organizador compita en su mismo evento. Eso ya ha cantado. Y luego, otra cosa que no me gusta muy... Vaya, no me gusta nada, 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 que es que se pongan, tío, detrás de colegas suyos a gritar. O sea, el organizador detrás de amigos suyos a apoyarlos para que ganen en su mismo evento. Eso no me mola. Nada, lo odio. Tiene que mantener un papel más objetivo. Claro, claro. O sea, si tú eres... Vale que estén tu amigo compitiendo, ¿sabes? O tu grupo. Pero tú eres organizador, ¿sabes lo que te digo? No puedes hacer eso. Lo entiendo totalmente, pero discrepo es lo de que un organizador no pueda bailar en su propio evento. Ya, yo no... Esta discusión la hemos tenido muchas veces en otros sitios y es como... Uf, esto da también... Yo no lo veo, pero que respeto a los que lo vean, ¿sabes lo que te digo? A ver, por alusiones, porque yo... ¿Cuál es tu miedo a eso? ¿Que el jurado no sea imparcial? No es mi miedo, yo los miedos no tengo. No, entonces, ¿cuál es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te...? Sí, pero Álvaro, si es verdad que subyace... Una especie de reserva con respecto al que lo dice. Yo te entiendo, ¿eh? Yo, tomando el relevo de lo que ha dicho Chu, por alusiones, porque yo he participado en el duelo, ya no hace ya años que decidí que no, por decisiones personales, que van un poco en la línea, no solamente eso, ¿vale? Sobre todo son decisiones prácticas, porque yo estoy en el duelo con la cabeza en otro lado. Hablo de mí, de mi experiencia, no de la de otro. Yo no desconozco lo que hacen otras gente que organiza eventos. Pero yo decidí eso porque estoy con la cabeza en otro lado y cuando estoy con la cabeza del otro lado, lo que menos me apetece es participar. En el duelo, de hecho, yo he dicho que es el evento que más odio como bailarín. Lo amo por otras cosas, pero como bailarín es el que más odio... Pero una cosa es que sea decisión tuya, porque es normal que no puedas estar en toda... Otra cosa es que sea como una decisión basada en lo que la peña pueda opinar de que tú hagas eso. Y eso... Es a lo que iba, que durante mucho tiempo nosotros nos repetimos la filosofía esa de que si estamos trayendo a jueces lo suficientemente profesionales e imparciales... De hecho, muchos jueces, nosotros había un duelo que lo hemos ganado, pero luego había dos que no hemos pasado filtro. Entonces, si estamos apoyando y creyendo en los jueces que las dudas no hay que pensar que no porque hay que confiar en el criterio de esta gente, vamos a ser sinceros. Entonces, yo participo y tomo una palabra que la cogí de Tania, mi hermanita, que le mando un saludo y eso me lo enseñó ella a mí. Me dijo, yo en mi fiesta de cumpleaños soy la primera que quiero tarta. ¿Sabes? No porque tú organizes una fiesta no tienes por qué no pasártelo bien y actuar como otro cumpleaños o más. En fin, que yo... Sí, pero que... Yo te pongo un ejemplo concreto. Te digo, por ejemplo, mi caso. Si ya resulta que, por ejemplo, como el duelo lo hace gente que es de mi grupo, ya se cuestiona que nosotros participemos, es el único campeonato de grupos que hay, entonces me lo tengo que perder. Y encima resulta que la semana siguiente organizo el Son 15 y como también lo hago yo, tampoco puedo participar. Resulta que las dos cosas más guapas que hay en España, no puedo bailar. Bueno, entonces prefiero que lo haga otro, tío, porque yo quiero seguir bailando. Es que a veces hablamos de estas cosas... Hay mucho evento para competir, compadre. Ya, pero precisamente en España ahora mismo pueden ser los que más ilusión me hiciera participar, ¿no? Y por ejemplo, el duelo no lo hace R4M entero, ¿no? Ya, pero hay gente que criticaría el hecho de que estuviera R4M porque alguna vez se ha podido hacer o no puede participar conmigo y yo quiero que él participe conmigo porque es el único campeonato de grupos que hay en España, entonces yo quiero que él participe conmigo porque es de mi grupo, tío. Tengo esa ilusión porque él no puede hacerlo. Pero, no sé, tío, desde fuera está feo, Vito. No sé... Me refiero para que lo penséis antes de hacer esta... Yo tengo una anécdota con esto, ¿sabes? Mucha gente lo dice y lo digo requemado porque me he tenido que tragar esos comentarios muchas veces y pienso, vale, pues ahora yo me cruzo de brazos y a lo mejor, ¿sabes? Los organizadores dicen, bueno, pues como yo también prefiero participar porque yo creo que Padu se identifica conmigo en eso, que él sigue teniendo hambre de competir y yo también. Pero ahora digo, si yo organizo las cosas y no puedo competir, pues dejo de organizar las cosas. Pues ahora tenéis un año en el que no hay duelo, ni ahí son 15, ni hay otras cosas. Yo creo que tú... Es decir, que una cosa sea la decisión personal de cada uno de que está organizando un evento y no puede estar en todo ese día y prefiere mantenerse al margen, que eso sea una decisión personal, lo entiendo, porque es que realmente a veces no se puede, pero que sea como una especie de norma que hay ahí impuesta por la escena, no me parece tan bien. Creo que hay casos y casos en que uno quiere participar en su evento, está en todo su derecho de participar en su evento. Tú puedes hacer que te dé la gana. Dale, es que hizo. Es que iba a decir algo. Sí, yo me baso en quién organiza el evento, ¿sabes? En quién hace el evento. Yo hay eventos que no voy por directamente quien lo organiza. Ya me suda la polla él si va a bailar o no, ¿sabes? Pero si, por ejemplo, el duelo del desierto o el proyecto sureste, que no es por aquí hacer Easy Procs, pero es peña que me mola a mí y que lo respeto y tal, o sea, es como el que organiza es un tío que yo respeto, ¿sabes? Pues que baile, lo entiendo perfectamente. Sé que no va a haber nada detrás, ni pienso en ningún momento que los jueces les pueda influir ni nada de eso, porque son peñas que molan, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Y en cambio hay muchos eventos que mi grupo ha querido ir y yo no voy porque me parece que es un toyaco el que hace el evento, entonces no voy directamente. Ya participé o no, ¿sabes? Sí, todo eso se entiende. Sí, aquí para gustos colores. Yo, por ejemplo, no veo que el organizador compita, porque desde fuera no sé, no lo veo, o sea, lo digo. Prefiero que se quede al margen y que se centre en su evento en sí, o sea, lo digo, y que las cosas salgan bien. Pero bueno, que gustos colores, o sea, lo digo. Que tampoco, si compite a alguien, me voy a criticar, le voy a decir, no es asqueroso. Hay que ver un punto de vista que hace una realidad en algunos casos concretos de nuestra escena y es que hay gente que ha hecho su propio evento para poder participar en ese evento. Es decir, hay gente que el duelo, si no me confundo, fue así. La peña lo hizo porque no habían podido ir a otro evento y decidieron hacer un evento en su propia ciudad para poder ellos competir. Y mucha gente igual, yo imagino que yo que sé, esta peña en Molina, yo no sé qué opinión tendrán, pero supongo que hacen su evento en Molina y para uno que hace que se la han currado, pues quieren participar también. Yo lo entiendo. No entiendo también tu postura, Álvaro, pero quiero que veáis otro punto de vista, porque este es un tema que se habla muchas veces y la verdad, yo no sé. Hay que entender. Ventura mismo compitió en el círculo y la ha ganado, se lo digo, que yo respeto a todos los que hacéis eso, pero yo no lo haría. En base, yo iba a organizar un evento ahora que ahora ha pasado todo el confinamiento y yo no se me ocurría participar, se lo digo. Ahora también te voy a decir que nunca digas nunca, se lo digo. Sí, sí, nunca digas nunca. Yo ya te digo que mi decisión personal viene motivada por otras cosas, pero yo a mi grupo le aliento siempre, a mis grupos, yo hablo en general, vale que R4M es el anfitrión, pero también está y actitud salvaje. Yo le aliento a que participen en mi evento, porque... Hombre, sí, sí, eso es el primero. Si yo no digo eso, no tiene ningún sentido hacerlo. Exacto, exactamente. Jorge, tú querías decir algo. Sí, que yo tengo un poco de anécdota de... Bueno, anécdota no. Bueno, sí, una historia que confluye en las dos que ha dicho Álvaro, porque nosotros organizábamos el cara a cara o ayudábamos a organizarlo más bien y siempre participábamos, pero sí que es verdad que se encargaban de los jueces, porque nosotros, no es como otros campeonatos que a lo mejor tú tienes contacto con los jueces y tal, porque nosotros se encargaban de los jueces los del centro juvenil, porque nosotros éramos, creo, menores de edad cuando lo organizábamos aún, creo, sí, por lo menos algunos de ellos que organizamos. Y entonces a los jueces no podíamos ni hablar con ellos prácticamente porque ellos los llevaban a ver sitios, no sé qué, solo entrenábamos un rato y ya está. Y luego, a la hora del campeonato, me acuerdo, en el último año, que fue en 2006, eso que has dicho, Álvaro, de que no te mola que haya peña detrás, diciendo mierda y tal. A nosotros nos pasaba un poco lo contrario, que era que el Nito, me acuerdo, en el último cara a cara, porque luego nos lo contaban los Lunatics, nosotros no lo sabíamos, los primos del Nito se ponían detrás de los grupos contra los que nos picábamos y les decían cosas en plan no les ganéis que si no os vamos a matar o vamos a robar luego todo, no sé qué. Claro, estaban acojonados, ¿sabes? Claro, tú imagínate que te vas allí a un pueblo de Valencia o donde sea, y a un campeonato cualquiera y cuando te vas a picar te ves a 10, 12, 15 gitanos detrás diciéndote que te van a robar, que no sé qué. Claro, luego el Valen venía y nos decía, tío, que cabrón es decirle algo a los primos del Nito, tío, que están ahí bien menos de todo. Hostia, ya le tenemos que decir, tío, cabrón. Es que mira, es que el papel que el organizado compita, a lo mejor no tiene nada que ver, y como tú dices, tú contratas a unos jueces buenos, internacionales, que sean subjetivos, pero que desde fuera la gente puede pensar muchas movidas. Entonces, para reservar, para quitarte de esas mierdas, te mantiene al margen y queda mejor. Total, pero te digo una cosa que lo dan el tiempo y el curtirte cuando haces un evento y estás expuesto, que al final te acabas de dar apoyo. Al final, para mí, yo el duelo lo hago principalmente, te digo, por alusiones, porque estoy aquí, otro contaría otra historia. Lo hago primero por mi gente, bueno, qué cojones, vamos a ser sinceros, lo hago primero por mí, segundo por mi gente, tercero por mi escena local, cuarto por la escena nacional y punto. ¿Sabes lo que te digo? Con esto lo que te quiero decir es que, a lo mejor estoy diciendo una locura, pero yo creo que es lo que piensa la mayoría de la gente, es que si algo no te aporta a ti en primera instancia, no lo hagas. ¿Sabes lo que te digo? Si algo a ti no te llena en primera instancia, no te motiva, no te lo pasas bien, no lo hagas. Entonces, con esto no es ni que contesto la pregunta, que es un rol de exceso al truismo, el de decir, le doy una cosa a la gente para que disfrute, no sé qué, y por otro lado te estás debatiendo con tus demonios internos, como dice Chu, de decir, ¿qué coño? Si es que yo soy el tío con más hambre de competir de España. Pero por encima de Johnny Fox. Yo tengo más hambre que cuatro Johnny Fox funcionados. ¡Para Johnny Fox! ¡Es que cuatro Johnny Fox! ¡Hijo de puta! Es así, bro, es así. Un saludo para el Johnny Fox, pero Johnny Fox te gana. Pero mira, di tú que tu grupo compite, tú compites con ellos, con tu grupo, y estáis cuatro años ganando la competir. Nadie discute que tengáis el nivel para ganarlo, o que lo ganéis de verdad. Pero la gente, ¿qué va a pensar? Pues que es tongo, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso lo van a pensar igual si participas en… Que vale. Pero va a tener que estar tu grupo de juez. Pero ahora lleváis no sé cuántos años con el dueño, el primer año no dice, me la suda lo que opine la gente. Exacto, exacto. Esto lo vas a hacer cuando llevas ya un tiempo. Pero te entiendo, no te me quiero detener mucho en esto, porque hay otro tema de conversación, pero que te entiendo perfectamente. A mí, para cerrarlo y para cerrar este tema este, que tampoco era el motivo de alargarnos, vamos a seguir diciendo cosas que odiamos, puedo entonces decir que odio la etiquetada a la peña como organizador o como bailarín. Es decir, ¿por qué cojones somos así de hipote y cerrados de mente? Es decir, y clasificamos a la gente, ¿o eres organizador o eres no sé qué? No, tío, soy un tío que le mola la movida, bailo y organizo y hago lo que me haga. Pero ese día eres el organizador. Pero también baila, ¿sabes? No eres el organizador a la vez, el mismo día, cada día. No porque si un día eres una cosa o eres otra cosa. Aquí en España había organizadores. O sea, te refieres a solo gente que organiza, que no baila. Se organiza y que... Sí, pero por eso que no dejemos nuestra escena en mano de organizadores. Ya, ya. Es decir, lo que mola es que la gente que de verdad baila se implique y haga las cosas. Entonces, no seamos nosotros mismos los que con nuestra actitud favorecemos esas mierdas. Claro, claro. Tienes razón, Chú. Tienes razón también Esquizo en que ha sido un papel que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Yo, para mí, es una cosa que ha ganado el hip hop con eso. Claro, que poco a poco la labor de organizador se le ha devuelto al hip hop. Ya no es un agente de fuera de la sociedad que viene y te da el dinero. Ahora, ahora, si me lo permitís, ha vuelto a cambiar. Porque ya estamos en otros temas. No me quiero meter en un bancal regao, pero ahora estamos en otra situación en la que otra vez la batuta ha pasado a formar de una parte que es fuera de nuestra cultura. Pero bueno, como todo, ahí tiene unos pros y sus contras. Pero por primera vez desde hace unos años el hip hop vuelve a tener las riendas de los caballos. Vale, pues... Vale, pues perdón, Álvaro. ¿Tiene alguna duda? Escúchame, no. Sí, a ver, que por tener tengo muchas. Voy a nombrar dos, tres más rápido. Y ya está, porque es que nos podemos poner aquí cada uno tres horas. Habla, o sea, lo digo, porque siempre va a haber cosas y detalles que he cambiado. Te lo perdonamos porque sabemos que era un requemado y tienen muchas cosas ahí. A ver, este... Este... ¿Qué va, hombre? Odio al Jorge, hombre. Al romano. Al romano. A ver, no, pero si odio... Al romano no, pero al americano lo odio, tío, con toda mi fuerza. Al americano, no al americano de procedencia, al americano de movimiento, tío. El puto Flair. O sea, lo digo, ese lo he intentado con todas mis fuerzas toda mi vida y de cuatro o cinco no lo he repasado. Bueno, a lo mejor he hecho siete o ocho arrastrando el culo, pero escúchame, ese es un power que es ruina. O sea, lo digo, para mí. Hay gente que se lo saca con el pito. Luego, rápido, odio también cuando los... Esto va para todos los filmmakers. Cuando graban batalla, por favor, no grabéis desde arriba picado hacia abajo y contra luz, tío, por favor. Grabar más para abajo. Lo te digo, que se vea bien y bonito. Es que picado para abajo, tío, de verdad, es ruina. Es que salimos deformados. No se ven bonitas las cosas, tío. Salimos deformados. Claro, tío. Y bueno, y lo último... A ver, es que no, es que tengo millones más. Tengo millones más, pero bueno, los viajes infinitos los odios también. Esto de viajar, por ejemplo, coger un avión Madrid, irte el día de antes, cuatro horas de coche, dormir, te vas a un avión, haces escala en no sé dónde, otra escala llega al punto, de allí coges otro coche tres horas y llegas al evento partido en 20 cachos. Eso lo odio, tío. Esto es muy odiable, tío. Es el B-Boy Life, tío. Me he caído la puta. Yo quiero ir ya de estrellita. Es el B-Boy Life. No pasa nada. Ahora vayas desde tu casa, que no te tienes que mover nada más que eso. Pero tío, los viajes antes eran más largos, ¿no? Sí, tío, cada vez son más largos. No, no. Digo que antes, yo creo que antes incluso eran más largos, ¿no? Porque ahora coges un avión. Yo he vuelto de Almería en un Hyundai, no me acuerdo qué marca, hace mil años. Había aviones también, ¿eh? Hace 20 años. No, sí, guau, era carísimo. Nos volvimos en un Hyundai que íbamos dos o tres coches, nos equivocamos, que nos metimos por Alicante, creo, por las montañas hacia la costa. Yo iba atrás en un lalnito y en otro el Totoro, su colega el Totoro. Yo iba comprimido. Tío, de Almería tardaríamos ocho horas en volver, ¿eh? Y, tío, la verdad es que me pasé bien, dentro del infierno que era, ¿sabes? Sí, pero era joven, tío. Oye, estoy joven aún. Jorge, que estuviera entre el nito y uno que se llama Totoro, no quiero saber por qué la han llamado Totoro. Imagínate el viaje, me pegué, así me he quedado. Bueno, Álvaro, has quedado como, inaugurando la lista, has quedado como un auténtico hater Ya todos sabéis aquí cómo es Álvaro, nosotros ya lo sabíamos. Creo que Amado quería añadir cosas a la lista. Amado. Claro que sí. Bueno, sí, alguna que otra. No voy a comentar muchas porque, bueno, como todos... Tú comenta, tú comenta. Odiamos muchas cosas, pero bueno, como estabais hablando con el tema de los eventos y todo esto, hay una cosa que a mí personalmente me saca un poco de quicio, que a lo mejor es por la faceta también de hacer eventos que tengo, que es cuando aparece, o yo entiendo la figura del organizador conformista. Yo es como cuando voy a un sitio y voy a un jam y veo cosas que serían tan fáciles de mejorar para mí y es como en plan, tío, ¿por qué no lo has hecho? Si no te costaba nada, ¿sabes? Cosas como, por ejemplo, de repente, yo qué sé, poner una cinta aislante entre los dos talones de DM de madera, que por cierto, ese es otro material que odio a muerte. O cosas como poner el puto DJ al final del escenario encima y los jueces ponerlos súper lejos cuando hay un montonazo de espacio. O poner el escenario bailando a los jueces arriba y la pista de baile, por así decirlo, súper pequeña, pegada a los jueces cuando tienen debajo del escenario un pedazo de sitio. Eso va con la acción de lo que yo decía, porque son peña que probablemente no está... Son organizadores, pero a lo mejor no han vivido en sus carnes el tener que bailar y tener que darse cuenta de esos pequeños detalles. Simplemente a lo mejor no son conformistas que no son ni conscientes, ¿sabes? Exacto, tío, exacto. O eventos que yo qué sé, que va y dice, joder, tío, si es que se apagaran las luces del pabellón y pusiera un foco, cambiaría todo un montón. O sea, como esas cosas tan opias que con tan poco cambiarían un montón el evento. Todo eso me saca de quicio y es como que me enfado a veces, me llego a enfadar conmigo. Contigo mismo. Contigo mismo, tío. Otra cosa que también odio bastante, que ya no tiene tanta relación con los eventos, tiene más que ver con el tema de lo que es la batalla y todo eso, es cuando se genera una tensión entre la persona o los grupos que van a batallar y se genera como una falsa buena presencia, ¿sabes? O como un falso coloquio entre las personas. Rollo que tú estás, por ejemplo, en el evento y sabes que te toca la siguiente contra X grupo y notas que a lo mejor te viene el otro a hablar y a decirte que... ¿Qué tal, tío? Y nada, tío, ahora a tope de tal, no sé qué. Ya más que una, más que una, joder. Claro, y estoy en plan... Tío, en serio, como eres tan falso, tío, no me jodas. Claro, como si fuera una comunión o algo. Sí, tío. Eso personalmente me saca bastante de quicio, tío, porque es como algo que... Que yo que sé, que no tienes por qué hacerlo, ¿sabes? Que si no hemos coincidido en todo el evento, no tienes por qué venir a coincidir justo antes de la batalla. Sí, forzar el having fun, ¿no? Claro, claro, como forzar ese having fun me joda bastante. Y luego, no sé, podría seguir diciendo muchas cosas. Sí, dí alguna más. Sí, dí, dí. ¡Suérdate! Eres un buen odiador, eres un buen odiador. No te creas, en verdad yo soy muy amoroso, soy muy amado. Amado. Las pistas de... O sea, cuando el escenario, por ejemplo, la pista de baile es súper grande, también eso me... lo odio muchísimo, tío. Cuando está el otro súper lejos y a lo mejor de repente es un uno contra uno y hay como un millón de kilómetros cuadrados de escenario, ¿sabes? Eso me... Lo que se llama bailar en el campo de Oliver y Benji, ¿no? Sí, tío. Yo sé lo que odio Amado con toda su fuerza, tío. Dila, dila. Bailar en pantalón corto. Se le vea ese gemelo, tío. Ese gemelo de romano. Tiene gemelo de romano totalmente, además. Esa es la que más odia. A ver, no es que lo odie, pero no me gusta. Pero bueno, en verano hay veces que tengo que bailar y hasta... Pero esos gemelos también estoy puestas, ¿eh? Pero ¿sabes lo que hago ahora? A ti me acostumbraba y a lo mejor pensáis que es un poco de eco, pero a mí me mola, tío. Bailo con pantalón corto y con unas mallas largas debajo, tío, que son súper fresquicas. Al estilo machín. Algo machín, por favor, no. Por favor, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Los profesores de spinning, no, por favor. Ojo, 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 ojo. Pero tampoco es un vallador de color amarillo fosforito y unas mallas que son de cebra. No, es de ese rollo. Un pantalón corto negro y las mallas negras. Yo creo que tú no habrías sobrevivido, y Chino está aquí para corregirme, a la época es la que estaba la gente esta de Flyer Demon, que yo si mal no recuerdo, había un tocayo mío, se llamaba Juanjo. Bueno, hacían power y todos ellos eran con pantalones extremadamente cortos. Te digo ya, por encima de la pantorrilla. Se le asomaba el huevo. A los cabrones. Eso, eso, eso. Y sabes, ese pantalón entonces a ti no te habría gustado nada. No, tío. Además, es que para bailar no me gusta, porque me adhiero, o sea, me pego mucho, tío, no puedo hacer bien el light. Y luego, cuando el pantalón corto pasa por encima de la rodilla hacia arriba, no me gusta nada. O sea, no me gusta verlo. Al igual que tampoco me gusta ver camisa con chándal. No me gusta tampoco. Con vaquerito mejor, ¿no? Un vaquerito mejor. Amado estilista. Amado, ¿más cosas que odie? No sé, decir alguna nada, a ver si me viene a mí también. A ver, el amado odia también el estato contento y que la pariente le diga vámonos. Qué va, qué va. No, en verdad tengo bastante suerte en eso, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. La dica de un amor, hombre. Hombre. Es una ama de la fiesta. De hecho, además, ahora es casi más que yo y tú. Hombre, el alma de la fiesta. Cuando bebes chupito en el outbreak, ahí se pone contento, ¿eh? Otra cosa que también odio son los hots que hablan, o sea, los speakers que hablan de más, tío. Yo también, sí. Uf, y cuando ya entramos en el rollo de que el speaker es colega del que está bailando. Bueno. ¡Buah, tío! El de Floor War, tío. El de Floor War, loco. Ese no se calla. No se calla. La que has dicho tú, Chus, esa para mí es otra que también odio a muerte. Cuando la peña se pone detrás y grita, rollo sin sentido, en plan, que de repente hace un go down a alguien y es como... ¡Guau! Sí, sí, sí. No le veo sentido, tío. Yo no me odio, tío. Un host que podríamos hablar de él porque no habla español y eso es lo mejor de esto, que si no habla español le estamos aquí riéndonos a su costa. Y se le ha criticado mucho por este tema es Crazy Legs. A Crazy Legs en el UCA es para hacer un top 3 o un top 10 que va de las cosas más bordes que ha dicho. O sea, es un tío que algunas veces desacredita directamente a los bailarines que dice, estás coaccionando a los jueces algunas veces porque directamente dice quién y quién no ha ganado la ronda. O ensalza el flash. Yo me encaré a él, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Yo me encaré a él en un UCA Champions, ¿eh? Es un buen mafía. Sí, sí, eso lo odio. A vosotros os constaba que, porque ninguno me habéis dicho nada, os consta que esto se hace, pues lo hacía él porque yo lo he escuchado varias veces hacer comentarios muy fuera de él. Sí, sí, sí. ¿A mí me escuchas, Pado? Sí, te oigo, te oigo, chino, di. Sí. Yo me encaré con él en el UCA Champions que estuvimos nosotros por eso mismo. Le da una hostia. A punto estuve, ¿eh? En esa época encima que estaba con la mano suelta, a punto estuve, la verdad. Bueno, chino, habría ganado ahí una notoriedad por ser el que guantea a Cris y Lex. Y hubiésemos perdido igual en primera ronda, la verdad. O sea, hubiésemos vencido todos, pero bueno, me lo pensé. Realmente. No hay que llegar a las manos, que eso quede claro. Que bueno, si está justificado, pues nadie va a decir nada. No hay que llegar a la vida a Cris y Lex, ¿eh? Todo fue porque casi llegamos a las manos contra el Robin. Y se metió como por medio y nos faltó como medio el respeto y diciéndonos movida. O sea, que al final todo venía por movida, ¿sabes? Movida sobre movida. Sí. En fin, bueno, Amadito, ¿tienes alguna más o pasamos al siguiente odiador? Que diga alguien, quiero escuchar, a ver. Quizás yo creo que por alusiones le habías pisado una. Y yo creo que ya que es el invitado, que inaugure, que siga con esta lista. Es quizás, ¿qué cosas tiene ese corazoncito dentro? Diré alguna relacionada con que pongo música en los eventos y todo eso. Que me son más fáciles. Pero también, sí, odio mucho el... ¿Qué pasa, bro? Como yo que sé, como un primo de la infancia que viví con él y han pasado 10 años. ¿Sabes lo que te digo? Y me vuelve a ver. Y me abraza y, ¿qué pasa? ¿Cómo te va todo? Ese buen rollismo no lo llevo yo bien. Seré que soy un poco antisocial o algo, pero no. No, eres... No, no soy tú, bro. No. No soy tú, bro, ni soy nada. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Porque yo bailé esta movida, porque estamos en la misma cultura, no significa que... O sea, estás confianza, no. Me dan un poco de rabia, la verdad. Me dan un poco de rabia. Es un poco... Permíteme, eso es un poco... Yo tenía un amigo que le rayaba un poco de broma, pero le rayaba ir a conciertos de rap y decir, pero me está diciendo hijo de puta todo el rato el nota este, pero... Y es un pavo que es de la cultura, pero dice, qué cojones, ¿sabes? Que yo te entiendo un poco, esto obviamente es una broma, porque todo el mundo entiende que ese hijo de puta es con otro carácter, pero que hay que hacer un poco en el breaking lo que haría en la vida. Y en general es que el que no entiende que el breaking es vida es porque no lo está viviendo con la misma intensidad. Ahí voy yo. O sea, no es que le niegue el saludo a la peña ni a nadie, nada que ver, ¿sabes? Pero es como un hola y guay, todo bien. ¡Ay, qué pasa, bro! Nah, tío, no soy tu bro, ni sabes nada de mí, ni polla, ¿sabes lo que te digo? En fin, eso me da mucha rabia. Otra cosa que me da mucha rabia es... Estoy pinchando y te estoy viendo bailar. No has seguido en ningún momento la música. Acaba la batalla y viene con dos cojones a decirme, ¡buah, qué músico no has puesto! Esa la tenía yo también. Vale, y entonces yo le respondo, dime la canción, ¿cuál está molado de las que he puesto? Igual he puesto tres, ¿no? ¿Cuatro? ¿Cuál es la que más está molado? Dime el nombre. Y se quedan con una cara de gilipollas que tendrías que verlos. Bueno, mi mierda de cara, bueno, esa la odio mucho. Y luego, algo que también odio es que se pierda la dinámica en un evento, tío. O sea, los eventos largos, lo siento, lo siento Pau, pero los eventos largos son un coñazo, me imagino que para todo. Para mí un evento guay serían cuatro horas, de ahí no más, ¿sabes? Porque entonces todo es dinámico y todo fluye. Y entonces los eventos así, pues, me jode la dinámica cuando se rompe, ¿no? Cuando viene lo guapo, que para mí son los cypher, si no las batallas, para mí, ¿eh? Con mí como vivo. Y entonces ese momento se toma a veces como de descanso para desconectar, porque llevamos un montón de horas ahí con lo mismo. Entonces me arrabia y me jode, porque a veces, yo que sé, ese momento está guapo. La gente que le mola baila los corros, pero que no se pongan delante mío a estirar ahí con las patas abiertas y tal. No, tío, no, no, me da mucha rabia. Con respecto a eso, es una cosa que a mí me hace partirme el cerebro y no doy, no tengo ninguna respuesta, solamente analizo lo que veo. Y es que es muy goloso el ver la gente que reúnes cuando la motivación es una competición, para plantearse en ese momento decir, chavales, os he engañado a todos, esto no es una competición, es una fiesta de círculo. Entonces, es una putada porque dices, ya he congregado, o no, yo no, pero bueno, como organizado un poco sí a una gente. Y casi es lo que tú dices, me demano entre el bien y el mal de decir, sí, entendemos todos que hoy estamos aquí por el juego del dinero, por el juego de la competición, por el juego del brillo. Pero sí que es verdad que dices, hostia, esto es la oportunidad perfecta para hacer precisamente lo que a todos nos mola, que es disfrutar del baile, pero a saquísimo. Y en vez de que tú te vayas con la sensación de que has bailado 40 minutos netos, has bailado 7 horas, porque has estado bailando a saco. Pero sí, esa misma sensación es una putada y es un sentimiento contradictorio que tendrá cada organizador en su cabeza. Ya, ya, claro. Cada uno con los, o sea, pero sí, la dinámica esa de, guau, ¿dónde están los jueces? Llamar al juez, el juez también se ha ido fuera. Puto, eso lo odio, tío. Lo odio. Eso es una mierda. Me da bajona que flipas. Y si hay que presentar mil categorías y se hace más largo, yo ya eso sí que lo odio. Uy, 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 bueno, eso, mira, mira, esta no la tenía apuntada y la voy a apuntar. No me gusta las categorías. Mira, tengo dos más, sí. Las categorías no me gustan, las odio. O sea, me da igual lo que sean, si es de Power Move, de Tricks o de Fugwash, Contest, de... No, tío, esto, para mí esto, todo lo mismo. ¿Cómo? Pues una cosa que odio porque me pasó en la Battle of the Year del tío este ruso raro, que no sé si sabéis quién es, pero bueno, que desde aquí, si me oye, le voy a decir, es un payaso. Ah, del Thomas, ¿no? Creo que se llama el organizador ruso. No, 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 no. Es un tío ruso que organiza el KOD de baile, tal. Es un tío que tiene mucha pasta, un ruso que tiene mucha pasta y monta movidas. Que hace lo de las movidas. Sí, hizo la Battle en Barcelona este año pasado. Sí, sí, el año pasado. Ah, sí. Y, o sea, sí, que había un uno para uno, tal. Y había un uno para uno de Beagles. Que yo ya en eso, o sea, puedo entender que las Beagles tienen su nivel y a veces, yo qué sé, pero para mí ya debería ser uno para uno siempre. Ya ni Beagle, ni niños, ni nada. O sea, simplemente un uno contra uno. Porque hay nivelazo que flipas para mí. Para mí, ¿eh? Yo ya quitaría eso directamente, pero, o sea, el día en que pasó esto, que no había suficientes Beagles, entonces el tío no hizo un uno para uno de Beagles y no dejó participar a las Beagles en el evento. Y me enfadé muchísimo, tío. O sea, me tenía ganas de reventarle la cabeza, pero literal. Dije, tú qué coño te crees. O sea, vienen aquí, no hay un uno para uno y no le dejas bailar a las chavalas que pasa aquí. O sea, es algo que me da mucha rabia y que me molaría que cambiara. Que cambiara. A un uno contra uno, un uno contra uno, ya está. Y todo en el mismo saco, sí. Todo, todo. Niños, tal, pum. Claro. Bueno, matizar que yo no odio a los niños. A mí los niños me encantan. He dado clases. Voy a hacer la de decir tengo amigos gays para decir que no soy homófobo, pero bueno. Igualmente, me encantan los niños, no hace falta ni que lo diga. No veas el Michael Jackson. Es simplemente que no, sí. Es simplemente que no me gustan las categorizaciones. Las categorizaciones. Bueno. Sí, pero le da oportunidades a más gente. Sí, ya lo hemos hablado. Yo creo que en fin. Sí, veo lo bueno y lo malo, pero a mí no me gustan todos. ¿Alguna más, Skits? No, esas, así. Algunas más tengo. De momento está. Esas por el momento. Vale, bien, bien. Chino, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas desde Madrid? Pues yo voy a decir tres, porque son las cosas que más odio y tampoco no soy yo muy odiador, ¿sabes? Soy bastante conformista y dejo a la gente que haga un poco lo que les ha dado los cojones siempre. Pero bueno, hay cosas que sí que me molestan un poco más. La primera es los que dan la mano sin mirar a la cara. ¿Sabéis cuál es eso, tío? Esos que ponen la mano flácida. Sí, sí, sí. Que se rayan conmigo por dar la mano fuerte. De hecho, tú eres uno de los que la dan bastante fuerte, Chus. Pero del mundo. Pero Chus, del mundo. Pero vamos, pero vamos. Porque yo no soy partidario de la mano floja. Tú, Chus, eres odiocho, pero por el otro extremo. Claro. Tú me entenderás, Chus, de los que hablo. ¿Sabes lo que te digo? Que son los típicos... Perdón, perdonad que os corte, perdonad que os corte, pero es que esto viene a cuentos. Yo una vez soñé contigo, Chus, y con lo de la mano, lo de la mano, lo juro. O sea, te lo juro que era... O sea, no sé por qué, pero era como que me estaba preparando en mi casa, ¿no? Con otra mano, otra movida, en plan, para llegar justo el día contigo y haces... ¡Pah! Onda vital, ¿sabes? Que no te jodieran a pinchar, ¿no? Ya está, ya está. Como en eso, ya, como en eso. Madre mía. Perdón, Chino. Sigue, sigue. Eso, que tú me entenderás qué clase de peña son, porque además que los hay en todas las ciudades y en todas las competis a las que vayamos siempre va a haber tres o cuatro. Sí que es verdad que me joden más los del sitio de entrenamiento tuyo al que vas siempre, porque al fin y al cabo en una competi, pues puedes elegir no dar la mano a 500, ¿sabes? Hay cuatro, saludas a los típicos de siempre y ya está. Y luego hay mucha peña que ni saluda cuando va a entrenar, tío. A mí, hombre, en Naracuás no me pasa, pero alguna vez que viene alguien nuevo, hay gente que tiene... No sé, yo lo veo como una costumbre súper normal, pero hay gente que ni tan... Mira, mira. Hay algunas veces que estás llevando un sitio de entreno que son la casa de alguien y tienes que saludar cuando entras. Claro, es la casa de alguien, tío. Yo te digo, prefiero que no me saluden a que me saluden con manoflacia, ¿eh? No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, 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 ya lo entiendo, pero vamos que... Yo, de hecho, hay veces que, no es que lo odie, pero me da mucha pereza llegar a un Jan y saludar a toda la gente. Y hay veces que, bueno, ya... Bueno, pero un Jan es distinto. A ver, lo que da pereza es la despedida. La despedida de cuatro horas. Sí, sí, sí. Pues fíjate que a mí es al revestido. Me da más pereza al llegar y saludar a toda la gente. Pero, Chus, cabrón, si tú eres un célebre de estar dos horas... Vamos, más que yo. Fíjate, te lo estoy diciendo yo, que yo soy un rollo como una persiana, pero el Chus hay que despegarlo a manguerazo. Claro, Padu. Y eso es una de las cosas que yo iba a decir que odio y luego lo digo, ¿eh? De la... No hay nadie... No hay nadie peor que el gracia en eso, lo digo ya, ¿eh? De quedarte hablando, ¿eh? Claro, yo lo que odio es el típico que dice, venga, chavales, vámonos ya. Digo, coño. Digo, para una vez que los veo al mes. Pero si lo está haciendo siempre, digo, coño, pues si... Tú también cenas todos los días, porque tardes una hora más en ir a cenar. Yo odio a la gente que viene por detrás recogiendo peña para irnos. Lo odio, tío. Jorge, hay que decir que aquí nos hemos quedado... Precisamente los charlatanes que estamos aquí somos los que le ven para eso. En más o menos medida somos los culpables de que esas movidas se prolonguen, porque estamos aquí hablando... Pero si es el mejor momento, tío, por favor. Yo me voy al último. Sigue, chino. Te he dicho un apunte en cuanto a despedida, que aquí en Madrid los de Pressing Dance, sobre todo el Joe Wellfly, tiene una muy mágica que cuando se va a ir del evento dice que se va al chino, que si alguien quiere algo. Entonces, claro, imagínate toda la peña, los que le conocemos ya, pues no, pero... Mucha peña todavía sigue cayendo. Ah, no, pues tráeme una Coca-Cola o tráeme tal. Esta me parece mágica en un evento para no tener que despedirte de 500 personas. La de me fui a por tabaco. Me fui a por tabaco. Es mágica. Es mágica, eh. Bueno, paso a otra que odio. Esto ya tiene que ver con la técnica de break, que la comenté por el chat que tenemos nosotros en privado, que es la de la gente que no cierra las patas en los encogidos, tío. O sea, esas patas tienen que ir cruzadas, por favor. Tienen que ir cruzadas y tienen que ir cruzadas unas sobre la otra y con un orden. O sea, si vas para un lado tiene que ser en un orden concreto. No me vale la de, no, es que yo a mí me sale así. Me da igual. No lo estás haciendo bien, brother. No sé si me explico. Eso, eso, personalmente me quema la vista, ¿sabes lo que te digo? Hay pocas cosas que me jodan tanto como esa en concreto, eh. Desde el podcast incitamos a que si alguien no está oyendo y sepa hacerlo encogido, intente ganar a chino con ese tipo de encogido. Por favor, os lo pedimos desde aquí y que lo grabéis. Si vais para derechas, la pierna derecha encima siempre, chavales, por favor. Muy bien. Ese es mi consejo. ¿Alguna más, chino? Y la tercera, que esta también la odio bastante y no sé si se podrá dar por aludido a alguien porque aquí estamos todos muy bailongos, en verdad. Pero no me mola nada los que cantan las canciones, tío, mientras están bailando. Uy, igual, los odios, los odios, los odios, los odios, los odios, les pegaría una pata en la cabeza. Uy, mentira, lo mataría, lo mataría. Los que se cantan la letra y los que se cantan los ritmos, los dos. Odio a los dos, tío, odio a los dos. Y los que ponen la cara ya del rapero. Por favor, la cara no, por favor. Eso sí que no, por favor. O sea... Hay que saber aceptar las cosas con deportividad y yo acepto este golpe gustosamente, chico. Golpéame porque puedo soportar. Pues te lo digo, no te tenías en mente. No, no, no. Ya te digo. Esto es una cosa, un apunte que luego yo haré en términos generales. Pero yo tiendo eso, a todo lo que digo, a analizarlo, a pasarlo por mi filtro. Y yo no podría decir que eso nunca lo he hecho. Yo creo que alguna vez he hecho eso. Yo no te tengo en mente. Yo no te veo. Yo te he visto más. No, no. Fua, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, lo vivo tanto, pero no te diría que alguna vez no lo he hecho. En fin, me ha gustado mucho. Yo a ti te tengo en la mira de los que hablan mientras bailan, que eso es otra cosa. Ahí, ahí, ahí. ¿Sí? Sí. Que le das un grito de, eh, tú, ¿qué? O mira esto. O sea, lo que te digo. Yo sí he hablado. Es curioso porque yo te tengo a ti, chino, como los que hablan de verdad. Claro, no. Yo me considero a mí de los que hablan, obviamente, sin duda. Para mí, bro, eres el camel de España en ese aspecto. Yo soy el más pesado del planeta. Que como tú dices con el LOL que te da vergüenza cuando te enseñan los mensajes. Sí, sí, sí. No, pero a mí me mola. A mí me mola. A mí me pasa igual en ciertas batallas cuando me veo y digo, ¿en serio, trío? O sea, otra vez, de verdad. Y otro que desde aquí lo sabe también, vamos, a ciencia cierta es Valen. Valen es de los que hablan también. Es decir que Valen me va a dar más. ¿Vale por los juegos, el cabrón? La verdad se ha dicho. Mola hablar. A mí yo también he hablado. No, yo también, eh. Yo me meto en los berenjenales. Eso sí, hablo bailando y sin bailar. Ya está. Cada pique tiene su momento, ¿sabes? Y si, yo qué sé, hay piques que no dicen nada y otros piques que son calientes. Oye, ya está. A mí yo, respecto a la de cantar, puedo decir que me hace mucha gracia. Entiendo a Chino y entiendo que le requeme. Pero la de hablar me gusta. Me gusta que la gente lo haga. A mí me gusta, ¿no? A mí tiene mucho que me molesta. He dicho que me molesta a los que cantan, los que hablan, que es donde te tengo a ti en ese marco. Igual que lo puedo estar yo, a mí eso no me molesta. De hecho, en cierta medida me mola. Lo que pasa es que luego me veo a mí y digo, joder, tronco, te podías haber callado un pelín más, ¿sabes? No, no, no. Desde aquí te digo ya con cariño que no lo dejes de hacer nunca. Mola mucho, mola mucho. Está guay, está guay. No, yo creo que son esas tres. Tampoco, ya te digo, no soy muy odiador. Vale, vale, muy bien. Bueno, permanece al rezago, como esquizo. A ver si salta algo luego. ¿Alguien odia? ¿Quién de los odiosos ocho se anima? Yo mismo. Venga, dale, Rafa. Dale, Rafa, para adelante. Uy, Rafa. Tú habías tardado mucho, Rafa, tú. Rafa, has hecho un pergamino de tres metros. Qué va, qué va. Tengo aquí. Tengo, mira, las cuento. Rafa, no tienes que ganar a Somalia. Sí, sí, pero son muy cortas. Sí, sí. Mira, o sea, lo primero, odio que tanto, o sea, que quien baile no acabe en el ocho. Eso es lo odio, me explota la cabeza. Sí, sí. Es cierto. Me explota la cabeza. Y claro, más siendo muchas veces DJ en un evento, y aquí solo sabrás perfectamente, es que a ti mismo como DJ te explota la cabeza. Da una rabia, tío. Eso es la leche. Luego, hay otra cosa que odio muchísimo y seguramente mucha gente me ataque por ello, y es que cuando la peña hace rondas de power, acaben en baby. Lo odio. No, 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 acaben en baby los que hacen una ronda de power. ¿Cómo te gustaría que acabaran, Rafa? Con una baby, ¿no? No lo sé, porque yo no bailo y al final cada uno tiene su movida. Pero, tío, es el recurso que utiliza todo, tío. Nadie le da una vuelta. He de decir, Rafa, por alusiones, que es que es muy difícil buscar más salidas aparte de esas. O sea, se puede, pero es como la más fácil de todas. ¿Sabes lo que te digo? Yo estuve allá con esto. Es la que al final te convences primero. Y me influencié. Pero tienes razón, Rafa, de verdad, en que estamos un poco cegados con eso. El Kevo es un monstruo haciendo eso, porque es el que más personas ha buscado salidas de power. ¿Sabes lo que te digo? Pero no es fácil, la verdad. ¿Quién quiere? Eso ya es personal. El Kevo. Ah, el Kevo, sí. Sí. Joder. Main ingredient. Otra cosa que odio muchísimo es que si, por ejemplo, hay un tema, imaginarse, ¿no? De Butdown. Que esto siniestro, esto ahí, que de repente salgas con una actitud salsera. Sí, sí, sí. Eso me revienta, tío. A mí es que me explota la cabeza. O sea, tú con tu estilo, que no lo tienes que cambiar para nada, intenta meterte un poco en esa atmósfera, tío. No me salgas ahí sonriendo. Gentuza, gentuza. ¿Qué pasa? Gentuza. 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 Gentuza, tío. No hay que fiarse de esos, ¿eh? No te fíes de esos ni para ir a por el pan. Hazme caso, es verdad. No hay que fiarse de esa feña nunca, ¿eh? Fuera, tío. Desde aquí. Sí, sí, sí. Hostia, tío. Es que os lo juro, tío. No puedo, ¿eh? No puedo. Tampoco, tío. Es genón. No hay por dónde cogerlo. Ya, yo también, tío. A mí me explota la mente un poco con eso. Pero yo creo que a lo mejor todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, seguro. Pero cuando te das cuenta... Sí, sí, sí. No, no, no. Puede ser, puede ser. Rafa, sigue que está en un combo. Sigue. Sigue con el combo. Estás en el artista ahora, Rafa. Tírale, tírale. Vale. Vale, voy ahora a los DJs, a meterme con los DJs. Venga, a meterme con los DJs. Odio. Odio a los DJs. A mi propia sangre. Odio a los DJs. Snow. Odio a los DJs que en una batalla de Bray, en una salida de un B-Boy o Beagle, no paren de hacer scratches. Todo el rato estén haciendo scratches en su salida. No lo soporto. O sea, no tiene sentido. Estoy contigo. O sea, tiene sentido para cuando vas a hacer los cambios. Pero, tío, pero que estés todo el rato ahí con los scratches ahí. Y no, no tiene sentido porque estás molestando, creo yo, más al B-Boy que otra cosa. Sobre todo si no lo haces en el sentido de scratch como ritmo. O sea, lo que te digo, si lo estás haciendo solo por... Sí, sí, por fliparte ahí. Luego, también odio a los mosquitos. Esto a lo mejor explotará un poco la cabeza. Pero, cuando estás en una batalla sonando la canción y de repente haces la canción y te vas y miras la aguja y te ves que hay un puto mosquito en la aguja. Esto a mí me pasa, os lo juro que en un año me puede pasar tres veces. Oh, mami. Sí, eso. Pero, ¿dónde te ha pasado esto? No sé si es que hizo la pasada. No, 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 no me ha pasado en la vida. No, tío, pues ya. Porque en Murcia va a poner mosquitos, tío, o algo. Se apoyan los mosquitos en la calle, a lo mejor. Cuando pinchan en la calle, sí, sobre todo ha sido eso. Se apoyan los mosquitos en el vinilo y de repente pasa la aguja y el mosquito justo estaba ahí y la aguja lo atropella y se queda ahí. Estoy imaginando un videoclip, tío, como si fuera el mosquito en la aguja del DJ. Sería brutal, llegando a un campeonato y me planto en el vinilo. Es brutal, ¿eh? De hecho, en la última que me pasó fue en la que se hizo el Fran en Valencia, esta última que se hizo en la Jerusalén. Sí, en la Atuyú. En la Atuyú, perdón. Ahí me pasó, tío. Esa fue la última vez que me pasó este año. Pero eso era encerrado. ¿El qué? Eso era encerrado, en la Atuyú. Era en la Jerusalén. Sí, 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 pero ahí me pasó, tío. No sé por qué. Me pasó un mosquito, una mosca, tío. Algo de... Un bicho. Un bicho. Un bicho. Y ya. Joder. Iría de cubatas de mosquitos hasta arriba. Hardcore. Aunque creáis que no, eso a mí me ha pasado personalmente. Qué fuerte. Luego, otra cosa que odio mucho es que cuando ponen al DJ en un escenario, haya peña haciendo corro en el escenario detrás del DJ y estén todo el rato y dándole a las tablas. Pa, 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 pa. Y a un cacho rato. Pupu, pu, 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 pu. Yo me peleaba con 10.000 personas. Pero es que tú enfrentaste ya esa situación en el Proyecto Sureste Último, porque había un círculo que a mí fue lo mejor del Proyecto Sureste. Sí, pero era diferente. Era diferente porque no llegaba a afectar a lo que era la mesa. Porque era tu peña. Y lo que hizo, porque éramos nosotros. No, no, pero ese escenario era hormigón, Padu, ese escenario. No era hormigón. Es que había escenario sobre escenario. Es decir, no rebotaba. No rebotaba. Y yo me meto en una. Que yo me tenga que poner a apartar peña como si fuera un segurata, tío. O sea, lo odio. O sea, lo digo bien. Oye, tío, por favor, échate para allá. Nada. Te lo digo dos veces. Nada. Un día a uno le pego un collejón. Así te lo digo. Sonte una yema, le digo, te lo he dicho 30 veces, tío. No veo. O sea, ¿cómo quieres que te lo diga, tío? O sea, te vas a ser con eso. Ahí por detrás de la cámara linda. Fush, pa. Te estás pinchando, tú lo sabes. Claro, claro, tío. Te dices, yo no la quiero cagar, porque yo por lo menos me meto esa presión de decir, joder, este tío ha venido a lo mejor desde la otra punta de España aquí a bailar. Yo me meto esta peli en la cabeza. Y digo, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, porque le puedo joder. ¿Sabes lo que te digo? Claro, claro, claro. Y de repente hay un montón de peña delante, no ves nada, tú ahí apartando a la gente, como si solo te falta estar bestia y de segurata. Y me da mucha rabia. Joder, si es que esa es bestia. Y ya la última, ya odio que la peña cuando termine, cuando termina su ronda, ¿no? O cuando termina su batalla, vaya hacia el DJ, en este caso a mí, y digan, ¡Buah, tío, qué temazo, está guapísimo! Lo que pasa es que a mí me mola bailar con música más rápida. O lo que pasa es que a mí me mola con bailar con música más lenta. El propio pero envenenado. Es como... O sea, me lo voy a apuntar aquí en la agenda para la próxima vez que bailes, yo te pongo tu canción. A ver si llamo por teléfono y me dice que quieras que te ponga. Eso lo hace todo el mundo. También con el podcast lo hemos vivido nosotros con cariño. La gente te dice, me gusta mucho el podcast, pero... Y en el pero es de verdad lo que te querían decir. Que es que tú eres mierda, quítate de ahí y que déjame a mí. No hay cariño. Yo prefiero que vengan y digan eso directamente a decirme, me flipa lo que me has puesto. Eso es, Rafa, eso es. Eso no. Salí lo directo. Sí, directo. Oye, tío, yo creo que pones música lenta. Yo creo que pones música rápida. Y entonces yo le diré, vale, pues, adiós. Eso es un poco como el de los jueces esos, de que no te votan y aún así te vienen ellos y te dicen la de good job. No, la odio, la odio, con toda mi fuerza. Perdona, es que tenía otra, eh. Perdona, es que he dicho que la última es esta. Y esta la odio con toda mi alma. Y no sé si alguno se puede sentir aludido. Es que los jueces sean mentirosos. Mentirosos, me explico, me explico, me explico. Este comentario, no sé si lo ha pasado a alguno de vosotros, pero este comentario de que llega el juez y te diga, ha hecho, tío, pues yo te tenía para pasar los filtros. Llega el otro juez, ha hecho, tío, me flipa lo que haces, tío, yo te tenía para pasar los filtros. Y llega otro juez, el mismo, y te diga, ha hecho, tío, me flipa lo que hacía, yo te tenía para pasar los filtros. ¿Por qué me he pasado los filtros? Alguno está mintiendo, claro. Claro, es magia, es magia. A mí al menos pasó un evento en una final, porque los filtros dicen, bueno, es una lista ahí. En una final, como no enseñaron las manos, y luego, pero nosotros, sin ir a preguntar, los jueces venir uno por uno. Eso es. Lo habéis hecho muy bien, tío, yo os haya votado vosotros, tal. Y decimos, hostia, pues mira, uno que no se haya votado. Pero es que luego llega el otro, lo habéis hecho guay, tío, me sabe fatal. Yo os haya votado. Digo, hostia. Digo, a ver, entonces ya empiezas a pensar, a ver si es que se lo han dicho mal, al que nos ha levantado la mano, que a lo mejor no era ni el juez, y hemos ganado en verdad. Pero son unos mentirosos los que suelen pasar. Bueno, una anécdota que pasó con eso fue que Pou, que, bueno, lo conocéis todos, algunos mejor que otros, tuvo un problema por eso, porque se equivocó al votar con el sistema este de los colores. Y justo cuando fue a decirle a Gieras, al polaco este que conocéis también, que le había molado mucho, que había ganado, le dijo, no, pero si tú no me has votado. Y fue precisamente, él creía que había votado a Gieras, pero había votado un color que no era él. ¿Os no recordáis esa historia? O sea, fue a raíz de que él se dirigió a darle props al que había perdido. Esta persona hizo cuenta y dijo, pero si me ha votado uno, tú me estás diciendo que me has votado, serían dos votos hacia mí, y he perdido, algo mal está pasando. Y era que se había equivocado con los colores, flipa. ¿Ese que fue en un BC One de estos? En un BC One. En un BC One. Ya no lo arreglaron después, ¿no? En un BC One, pero como alguna persona, dice, sí, sí, la gente en la clasificatoria BC One de Polonia. Pero como algunas veces cambian el rojo del azul, y el que está el rojo luego se va al azul, y algunas veces alguien viene de azul vestido, pero está en el lado rojo, es una rayada de colores que alguna gente le peta eso. Ojo, anécdota en relación a esto, en un duelo en el desierto, no sé si te acuerdas, Padu, del junior como speaker confundiéndose y diciendo quién había ganado y eran los otros, era mentira, que nos pasó con Alcopón. ¿Te suena esa? No, no, porque yo no estaba de organizador ahí. Estaba mucha gente, grinda y demás. Esa muy heavy, era de que te digan que has ganado y a los tres minutos te digan, no, no, que nos hemos equivocado, chavales. Sí, esa es una auténtica putada. Es una putada. Esa no es de las que yo odio, pero me ha venido a la mente, chino, yo, por ejemplo, una que odio en una categoría menor, luego diré las mías, porque también me mojaré, es los jueces esos graciosillos que hacen la de al votar, te señalan y luego hacen un barrido con la mano para señalar al otro. No sé si sabéis lo que digas. Sí, sí. La puta mierda esa de graciosillo. Atada en la cara también. O el que señala con el pie o con la mano por detrás de la nuca, yo esas cosas las doy. Yo eso de verdad lo odio y a mí tengo la suerte y no me la han hecho en directo, pero si me lo hacen, se lo diré, porque yo odio eso, tío, porque es algo serio, en verdad, ¿no? Es una falta de respeto. Claro, tío. Hacer bromas más que pasa, ¿sabes? Ya que estás, ya que estás, enlaza tú con las que odias. Rafa, tú has terminado, ¿no? Yo, tío, sí, 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 sí. Yo, tío, tengo casi nada ya, porque me habéis quitado, Chino me ha quitado una, la de la mano, y... Ojo, Jorge, ¿y si te votan haciéndote una polla? Hombre, no me puedo. Piqué, pues piqué, pica, tope en el momento. Pero no me ha pasado. Claro, votar con una polla es bestiacho, ¿eh? Dándote como todo el beneplácito que ha ganado, pero te está haciendo una polla final, ¿sabes lo que te digo? O que te miren, te miran, te ríen y votan al otro. Sí, eso lo he visto. Eso lo he visto, la verdad. Eso lo he visto. Esa es bestia, ¿eh? Esa es bestia. Esa es bestia. Sí, yo es que me he quedado casi sin... Pero bueno, te lo juro, yo creo que el que se vaya quedando el último no va a tener casi. Yo puedo decir, iba a decir también la de... Bueno, yo una cosa que odio es la de las rodillas por fuera de los pantalones. No... ¡Está bien loco! No puedo... Pero a ver si me entiendes. No odio a la persona que las lleva porque cada uno que haga lo que quiera y no pasa nada. Pero lo odio. No puedo ver eso. Odio esa cosa mezclada con otra por encima, ¿sabes? Pero si va en pitillos y las lleva debajo que se notan tan bien, también lo odias. Lo odio un poco menos, pero lo odio también. El doble, el doble. Eres un Power Ranger. Eres un Power Ranger. Pero tío, si yo me rayo, si yo me rayo, pero es una cuestión mía, quiero decir, que no está haciendo nada mal nadie que lo haga, pero yo, cuando yo me pongo el pantalón ancho de algodón, que es ancho, que flipas, y estoy, y me miro desde arriba en el pique y me noto que tengo el pantalón un poco subido a la rodillera, me rayo. Ya enseguida me lo quito diciendo, hostia, se nota la puta rodillera, tío. No puedo con eso, me es superior. Eso, vamos, y las zapatillas sucias me explota la mente. Me explota la mente. Pero eso, Jorge, un paréntesis en eso. Sí, mira, se podría hacer como un paréntesis de eso de Darwin, de la evolución de las especies. Eso podría estar razonado desde el punto de vista de la evolución del breaking en sí. Porque tú, al final, llevar una protección, lo que estás haciendo es decirle a la peña lo que vas a hacer. Es como el ejemplo del que sale con el casco de cabeza antes de bailar, ¿sabes? La gente sabe que va a hacer vueltas de cabeza. Yo odio a los que lo hacen y no lo hacen, tú. Eso es la hostia. Eso es la hostia. Es que con eso iba. Mucha peña que sale con el casquito y se pega su baile, su fútbol, se levanta y su frizz de codo. Y dices, pero qué cojones de qué va a pasar. Yo tengo que romper una lanza al favor del casco porque en Valencia, de hecho, ayer me estuve viendo vídeos antiguos y el casco se llevaba hasta para pegarte un top rock y no puedo decir que no me mola. Tío, ni iré en contra de eso. Sería ir en contra de lo que yo soy un poco. Jamás iré en contra del casco, ni de la silicona, ni de las tres bandas. O sea, eso está fuera de mí. Pero bueno... De las tres bandas. O sea, eso va en contra de mí. Pero, o sea, que a mí me flipa verlo, la verdad. Pero sí que te entiendo, este Padu. Lo que pasa es que, a ver, las rodilleras, yo qué sé, tío. Yo, por ejemplo, he estado muchos años sin rodilleras, pero muchos. O sea, te diría que no me puse rodilleras hasta el 2009, por ahí, creo. Pero claro, cuando te salen bursitis de estas líquido cada vez, al final, te hacen mayor, tienes que llevarlas, tío. no hay otra. Entonces, dentro de que tengas que ponértelas, porque, joder, a veces hace falta, o como si te pones un gorro, tío. Es un debate, es un debate, lo de la rodillera. Porque yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que cada uno... Yo he visto a Ken Suits con rodilleras, entonces ya me puedo ir a dormir tranquilo. Entonces, quiero decir, yo siempre hago esa reflexión, ¿sabes? Ken Suits la llevaba así, vale, ya está, estoy tranquilo. Y luego, y es lo que te digo, es como si te pones un gorro para girar de cabeza, ¿no? No, no te pongas gorro, gira pelo, o ya está, yo qué sé. Dentro de lo que te pongas, dentro de una estética, ¿no? Eso está más maquillado con la cultura, todo el mundo lleva gorrito y no se sabe muy bien si va a hacer vuelta de cabeza. Sí, la cuestión es que si nos ponemos rodilleras porque nos las ponemos para bailar break, nos tendría que dar igual por encima o por debajo, yo creo. No, pero que a mí me da igual, si no, que lo digo en plan grafica. Ya, ya, ya. Sí, en plan estética, que no te mola ver eso visualmente. Y me da igual que a alguien la lleve y no voy a odiar a esa persona que me parece bien, joder, si yo, no me importa, pero que veo eso por fuera y no me mola, tío, ya está, es una cosa mía, ¿sabes? Como Nike y Adidas, no, Nike y Adidas, tío, o Nike o Adidas. Pantalón Adidas y Zapan Nike no lo puedo ver yo, tío, me explota la gracia. Hostia, con respecto a eso, yo lo he escuchado, por ejemplo, una persona que a mí siempre me viene a la cabeza cuando sale este tema es Silvestre, yo no sé, creo que Silvestre durante mucho tiempo apadrinó estos comentarios y a mí me parecen muy lógicos, pero yo recuerdo, yo no, porque a mí personalmente me gusta hacer eso, de combinar, no me mola ir como un motorista con mil marcas diferentes, pero hubo gente, no a Silvestre, pero a otra peña que defendía también eso en otros chats, me parece, en Estados Unidos, que decían que los B-Boys tampoco tienen que ser esclavos de las corporaciones ni de las marcas, que tú no tienes por qué ir todo de Nike o todo de, ¿sabes lo que te digo? Hay otro debate que en su vida salió también. Son esas dos marcas, son esas dos marcas como que no puedo, no sé, pantalón Nike de chándal y una superstar de Adidas es como, tío, no me jodas, con pelotón, las rayitas, todo ahí, no cuesta nada. Pero es que a veces no es en sí la marca, es que cada marca tiene una estética muy diferente, no es en sí que sea Nike o Adidas. Claro, eso, más así lo que significa. Vamos, que la explica al final, oye, que tampoco, pero bueno, que sí. Que puede ser algo... Yo soy un poco de zapas sucias, lo de las zapas sucias yo estoy contigo, yo no puedo tener una zapas sucias, tío, es como... Yo creo que en un campeonato ir con zapatillas sucias, joder, has tenido toda la semana, cabrón, para limpiártelas. Quiero decir, ahí me estás queriendo decir la importancia que le das a esto o no sé, o es una forma de pensar muy lejos de la mía, que la tengo que respetar, pero joder, tío, por lo menos limpia. Y bueno, decir para que no haya tampoco gente que se sienta excluida, que si vais la descalzo, pues los pies limpios, límpiatelos bien, córtate la uña. Claro, también. Sí, también. Se podría hacer la analogía, ¿no? Claro, claro. Yo puedo añadir una que también me da mucha rabia y la odio. Dale, dale. Pero ya sé quién es y verlo en el evento es un megabiboy. Ahora ya no pasa tanto, pero hace unos años pasamos. Lo veían megabiboy, son unas pintas megabiboy, y el tío cuando lo ve luego fuera en la calle es otra persona. Sí. ¿Me entendéis? Sí. Es como, tío, te estás disfrazando para venir aquí y luego... Total. No sé, ¿sabes? No sé, yo es mi estilo de vida, yo soy biboy desde que me levanto hasta que me voy a dormir. ¿Sabes? Es un disfraz, es eso. Claro. Y hubo una época que pasaba de mucho, tío. O sea, que... Joder. Yo he escuchado a veces escribido, a veces la peña que dice, no, es que bailando pues te creas un personaje, tal. Yo estoy totalmente en contra de eso. Pero totalmente... No, pero lo he oído de forma muy natural como diciendo que es normal. Como no sé quién me lo tiene. El personaje que te lo creas en la vida. Claro, bailando eres tú, o sea, tienes que ser tú. Pero vamos. Y bueno, también está la situación de que todos hemos pasado por situaciones en las que tampoco hace... Que yo estoy haciendo un poco de abogado al diablo porque opino un poco como vosotros. Pero todos hemos pasado por situaciones en las que tienes que adaptarte al contexto y no vay a una boda pues vestido como si fuera a entrenar o a una entrevista de trabajo como si no. Hombre, está claro. Un toque siempre puedes meterle, tío. Sí, sí. Siempre hay algo que tú puedes decir. Se trata... Sí, en general se trata de no disfrazarse en ninguna de las situaciones. Pado, yo en lo que veo en eso, de que lleva razón según una entrevista a trabajo o lo que sea, pero a mí lo que más me jode son quizás a los que se refiere esquizo. Con lo que mola el chino ahí cuando... ¿Me escucháis? Ahora es el chino. Los que joden y creo que son los que dice esquizo son los que para salir de fiesta por ejemplo se ponen pitillo y camisa cuando acaban de estar en un evento súper vivo y ¿sabes lo que te digo? No es el hecho de que alguien tenga una entrevista de trabajo y por la circunstancia vaya diferente, ¿sabes? aunque sí que es verdad que siempre se puede meter un toque. Ya que me ha habido la palabra voy a meter una punta antes de que me cerréis sobre lo de bailar descalzo y limpiarse los pies. Ojo que nadie nos limpiamos las bambas y bailamos en ese suelo y nos arrastramos y venimos todos de la calle de pisar mierda con nuestras zapatillas. Buena reflexión, buena reflexión. Que para mí eso no debería ser una excusa el hecho de los pies sucios y bailar descalzo porque por suciedad ganamos el Goya a los sucios y a bailar encima de mierda siempre porque mucho que nos cuesta muy buena esa China. Buena reflexión, si no. Yo la he dicho porque bueno, estaba haciendo la analogía de cuidar tu parte inferior del cuerpo. Sí, sí. Y se me ha ido la conexión, brother, justo cuando me he conectado otra vez estaba justo te escuché diciendo eso y no sé si estabais hablando de ello en concreto o no, pero me he acordado y lo tenía que decir. Era un poco la analogía con cuidar tu pie, tu parte de abajo. Yo quería decir que de la peña que conozco la persona que más se adapta a eso, más camaleónico es Mute de mi grupo. Mira, Mute es un personaje que ha ido a una boda vestido con un reloj de Randy MC muy grande, muy grande y quedaba como un complemento. Tío, lo he visto mucho. Tú lo sabes, tío, es un pavo totalmente camaleónico con su estilo y siempre donde sea que va va con un estilo muy suyo. De todas formas tú puedes ir en traje y ser bien hip hop también. El chicano era un artista en eso, el chicano el de Madrid. Chicano top. Claro. Yo no voy a ver de ir en chándal o como sea que... No, pero que mantenerlo, ¿sabes? No que dices, joder, que te encuentras a una persona por la calle y dices, tía puta, tú eres el que estaba el otro día ahí bailando. O sea, que cambia completamente, ¿sabes? Solo es eso en ese momento. Y luego ya no. Sí, es muy loco, tío. Eso no me entra. Hay gente que directamente en el evento a lo mejor tampoco va tan vivo y luego que en su vida real tampoco van así. Entonces, al final es lo que... Sí, bueno, pero eso está bien. Eso está dentro de los cánones, ¿sabes? Al final... Lo que choca es el cambio ese tan brusco, ¿no? Venga, venga, dale, Chus, pa'lante. Chus, ¿qué odias tú? Me gusta esto de estar aquí hablando de la mierdecilla que se te queda de los pies, de las zapatillas y conversando sobre rodillera. Yo creo que el tema de rodillera hay una cosa que es indiscutible y que seguro que todo el mundo podéis decir que odiar y es el olor de las rodilleras cuando se te olvidan en la mochila. Eso yo creo que no hay nadie que le guste. Qué asco. Y es como algo súper característico de esta nuestra movida. Y no sé, en realidad yo... Hay algunas cosillas que odio, un poco así en tono de broma, pero hay situaciones como hablando ya hemos tocado el tema de cosas que tienen que ver con la estética y con las vestimentas. Yo lo que odio que me da mucha agonía en el momento es en el que a la gente está bailando y se le está cayendo algo. Cualquier tipo de complemento que se te está cayendo mientras baila. Pero bueno, no me pongas el chiste, Chus, que con el cline, con el cline, primo... Lo odio de mí, lo odio de mí, está claro. También lo odio cuando pasa a mí. Pero odio más cuando... En casa del guerrero con chala de palo. Totalmente. Pero odio más cuando el cline sale disparado y es como un disparo limpio. Tú lo dejas a la grande y hasta. Pero lo que odio es el momento ese de que se está medio cayendo pero no se ha caído. ¿Sabes? Esa posibilidad que lleva un gorro o un coletero y se va ahí cayendo pero no se ha caído. La del coletero. La de la cadena también. Sí, sí, porque se queda como colgando, se le queda al tío en la cara. Esas cosillas. Muchas veces mala suerte pero bueno. Sí, sí, es un poco a modo de risa pero es como que digo tío, ¿por qué? ¿Por qué? Que se caiga ya o que se quede ahí pero que no esté como en el... Hay gente que se le cae en el 100% de las veces que he llegado bailando en los 20 años a lo mejor que le conozco en el 100% de las veces se le cae la gorra y a día de hoy todavía la se la sigue poniendo. ¿Por qué te crees que yo no llevo gorra por eso? Yo hubo un tiempo al principio que llevaba gorra pero me di cuenta que se me caía siempre y yo lo odiaba y dije ¿por qué cojones yo no? Si te la aprieta no se cae yo llevo siempre. Un apunte un apunte si no me tiene... Bueno, se lo tendría que preguntar yo un día pero ¿por qué a Gracie nunca se le ha caído la gorra en su vida? Pues porque se la aprieta muchísimo. Es el maestro de ponerse las gorras tío. Se la aprieta muchísimo muchísimo pero es por el pelo que tiene también por eso te digo Álvaro que no a todo el mundo si te la aprietas no se te cae depende del pelo que tengas también. Yo he tenido el pelo largo y con el pelo largo se cae más y yo al apretármela no se me caía según de cómo lo tengas de liso de graso de rizado oye que yo he tenido el pelo limpio siempre ese yo he tenido es porque ya no hay ya no hay ese yo he tenido encierra nostalgia ya sí ha inventado el relimpio no el limpio el relimpio el relimpio oye ese tema de la gorra es que cuando se caen no puedes dejar de ver otra cosa que no es la gorra ahí en el suelo o sea déjate prestar atención a la ronda es como todo el mundo mirando la moneda de 10 céntimos tira en medio del parqué y da igual lo que hayas hecho que está tu moneda de 10 céntimos no bueno muchas veces se ha caído se ha caído y han jugado con ello y la ha favorecido eh sí muchas veces no las menos son esas las menos las menos pero yo lo he visto con una moneda no hay salvación con una moneda porque de hecho alguna gente lo quiere hacer rápido le mete la uñilla no sale quedas como un pardulio ahí metiéndole un uñilla y luego finalmente la levantas y te la mete en el bolsillo pero ya ha pasado mucho rato yo tengo una anécdota rapidísima de un duelo en el desierto contra el copón culatas no era de arcopón todavía y hacen una coreografía de que se quitan un gorro y lo dejan en el suelo pues mientras estaba en el suelo se lo quité al culata se quedó frío no se supone lo que hacer y de repente me quitó a mí mi gorro y sigo la coreografía con mi gorro no hay cosa más humillante que haya sentido yo en mi vida en una batalla ahí se la marcó la verdad siempre digo y tengo la broma de que yo le metía culatas en arcopón por eso porque todavía no no era de arcopón participó con ellos y se lo digo siempre digo y si te he metido yo en el grupo eso es freestyle joder pero vamos yo quise ir de pillo de que le voy a joder a esto pero que va el culata es un gran caradura es un gran caradura en batalla bueno Chus sigue hay más cosillas que odio en cuanto a la música que también se ha tocado el tema yo básicamente odio cuando el DJ pone ruido no pone música pone ruido pone algo que dice me cago en Dios que cojones eres esto suele pasar hoy en día no hay por donde cogerlo pero afortunadamente ahora aquí nosotros en los que estamos en esta conversación pues aquí no pasa eso y en España no pasa mucho pero sabemos que pasa y eso me explota un poquillo la cabeza es una mierda para el que tiene que bailarla es una mierda es que es básico que haya buena música y no hay buena música mierda ahí la da y es básico que haya buena música y es básico que se escuche porque en relación a eso odio muchas cosas odio lo que hablábamos antes de cuando la gente habla yo soy el primero que a lo mejor también alguna vez ha hablado pero odio cuando eso que se habla de la batalla se escucha más alto que la música o en el evento la música se escucha tan bajita que se escucha la gente hablando ya no porque estén en modo batalla recriminándose cosas sino porque es que se escucha la gente hablando de normal el murmullo de la gente más que la música eso lo odio y también odio mucho más con toda mi alma cuando se escucha el zapateo ese porque estás bailando en un suelo de madera y eso también se escucha más que la música o eres un tío que en verdad muera un montón pero de repente por esa movida tus cosas están sonando más alto que la música es como uff sí, sí, sí plau, plau, plau que parece que estar ahí en una competición de caballos caballos pero matan en relación con eso porque tiene que ver odio bastante los escenarios así que odio los eventos que son escenarios muy bueno odio también aunque ya lo sabemos que el duelo es así pero odio los eventos en pabellones que a veces cuidado, cuidado lo que dices en España porque es lo que tenemos y más vendrán por cómo va la movida pero yo personalmente los odio no me gustan aunque he ido como todos y vaya algunos pero cada vez intento ir a menos me estoy quitando perdón lo recibí por todos lados si sumo si sumo si sumo las cosas odio los eventos que son en un escenario que está dentro de un pabellón Dios hombre esto eso ya el duelo el duelo fue así también oye solo un año y lo bajaron abajo el cara a cara yo no estaba eran otros eran otros eran otros eran otros yo no era ostia el pabellón está pillando un poco jajaja 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 golpea porque puedo recibir claro el cara a cara esa en un campo de fútbol muy loco también hostia hombre nosotros tenemos que hacer un campo de fútbol hombre en mitad un campo de fútbol en un escenario eso es muy muy loco yo en 2006 volví del cara a cara lleno de albero como si hubiese jugado en la liga de alevines en el fútbol pero eh nosotros hemos visto todo lo mal que ha dicho Chu porque la verdad es que salieron porque los caras del 2004 eran cosas que no te cuestionaban y no quiero hacer un ataque directo a ningún evento en ese momento la escena era así y no te planteabas eso no fuera así de hecho te parecía de puta madre que fuera en ese sitio igual que nosotros por cercanía todos los campeonatos de Andalucía que íbamos cada año era así pero no nos gustaba lo que pasa que era así por más chulo el cara a cara el cara a cara por ejemplo no sé si en esos eventos que dices tú era así era un escenario muy pequeño o sea muy bajito sabéis como digo que no era ni de alto como joder este era un escenario grande 30 centímetros de alto ¿sabes? era como dar un subir un escalón o eso a veces mola eso a veces puede molar pero el que yo te digo es el escenario este que una vez Conan se nos cayó de una core y lo cogimos al aire y un poco más hostia y lo cogimos por los pelos pero si no lo cogemos a lo mejor hubiera sido el motivo de que ya no lo hubieran hecho más en escenario a lo mejor había estado y no haberlo sacrificado ¿sí? ¿en cuál? bueno el licué solo fue a uno en el 2006 no el licué estaba en más pero en el que llegamos a la fina contra vosotros en ese en un corro no era en una batalla en un corro se cayó eso es la cultura urbana has dicho ¿no? eso es la cultura urbana ah vale vale ahí se cayó él no me acordaba además que era alto rollo dos metros y medio escenario era una hostia buena el cultura urbana Gelo y desapareció que gracia me lo imagino bajando a baby te imaginas pero vamos Chus ¿tú alguna más tienes por ahí? yo tengo alguna más yo tengo alguna más odio alguna más el del pergamino era el Chus el del pergamino de tres metros en relación a a esto eso lo que me iba diciendo odio cuando por cualquier motivo eso la música deja de tener protagonismo en el evento y el resto de cosas se escuchan mal y en ese sentido por lo que decíamos antes también odio cuando el speaker está todo el rato hablando y no te deja mientras que estás bailando y no te deja escuchar la canción eso también me revienta un poquillo bastante luego también odio como antes también he mencionado a salida de lo que se estaba hablando odio los eventos que tienen muchas categorías odio los filtros que son muy largos y en consecuencia los filtros que son muy largos porque en eventos que hay muchas categorías ya hay muchos filtros muy largos todos mis odios se suman y me hacen si se dan dos en el mismo evento lo odio mucho más ¿cómo se nota Chus? perdona Chus ¿cómo se nota cuando bajas la barbilla y lees la lista de la compra? odio también los eventos en los que te dan un papelillo con un número para que te lo peguen lo odio a muerte eso también el proyecto también fue así el último el último los eventos odias el ponerte el papel bueno odio el ponerme el papel a lo mejor el evento pero odio que te sea eso claro yo el papel el papel aquí todos pillamos no somos un número somos seres humanos no somos un número incluso a veces he odiado las pulserías esas de papel también que te las tienes que poner y luego eso no sé yo también la he dado en eventos porque las hacen rosas o foforitas tío eso es lo que yo no entiendo para que haya todos los colores depende del diseño no pero que siempre son de un color rosas o foforitas no hay de más pero es cierto que en muchos sitios la soledad no me pregunte bueno que da igual no importa dale chus sí tenía aquí algunas algunas cosillas en mi en mi lista del odio 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 aunque hay aunque hay excepciones pero odio muchas veces mucha de la gente que va todo el rato en los fútbol con la mano entera apoyada aunque es cierto que a lo mejor me encamines a donde van pero hay gente que hay algunas excepciones que les queda bien pero por lo general lo veo raro yo te secundo chus en eso siempre callo siempre callo chavales siempre callo mano plana de capoira total luego también también odio no especialmente pero odio un poquillo los nombres de b-boys que son muy largos muy enrevesados y tienen muchas y consonantes y no sé qué y que son impronunciables y sin sentido ya sea de b-boy o de crew si me gusta que sea simple al grano y si ya está o sea esos nombres se saben muy bien si te lo han puesto o te lo has puesto tú porque si tienes a un b-boy shadow warrior ninja fighter es que probablemente se lo ha puesto a él pero si tienes a un el gordi este es el el chino el gordi el peca el mío por ejemplo el padule ese sabe que te lo han puesto porque tú de ninguna manera te habrías querido llamar así si no a que a ti te lo pusieron si claro yo seguí el chinín por mi hermano claro y culata es culata por su hermano hablando de culata me parece que también era el culata y el brují yo creo que su hermano era el brujo o sea tenemos todos la referencia de autonombre y nombre que nos han puesto la sociedad yo ya me he tenido que hacer el loco ya de aunque ya no lo esté exacto y ya la fama ya tengo que seguir el papel aunque sea un tío tranquilo ese nombre ese nombre mola tío escúchame a mí con lo de chino fiestas y chino navajas 10 o 12 años después todavía me lo sigue llamando la peña ¡eh! ¡chino fiestas! o sea eso hace 10 años tronco y tú que ya soy chino formal ya soy chino empresario ¡chino navajas! tío creo que es igual que hace 15 años tronco sí lo mismo esquizo vaya tela ¿quién te lo puso? porque esquizo esquizofrénico ¿no? yo vale aquí el depresivo aquí reventado de la cabeza ¿sabes? sí me lo he ganado a rato me lo he ganado chus estamos ya en la resta final ¿di alguna más? estamos en la resta final ya me voy poniendo un poquillo más profundo y odio cuando está sonando un temazo empieza la batalla y nadie empieza y entiendo el motivo este de la estrategia pero aunque haya estrategia y no haya estrategia me requema ver que la peña está ahí mirándose y no salen cuando más máximo cuando encima es un tema que está molando mucho vale que a la peña no le puede vale que el que está ahí a lo mejor dice que a mí no me molaba pero muchas veces por el rollo ese de la estrategia me duele ese momento lo entiendo lo entiendo la gente que lo hace y por qué lo pueden hacer pero me crea incomodidad yo que no soy que no soy muy competido porque no he competido tanto como vosotros competido pero no tanto pero cuando pongo un tema que a mí me o sea yo lo que pongo me tiene que molar a mí y luego espero que le mole a los demás y pasa esto que tú dices de hostias no salen o sea me o sea me pongo de una mala hostia pero no lo puedo entender y además cuando a lo mejor estoy en un evento que sé que viene peña de todos lados y pienso tío si ahora es el momento o sea es un temazo es el momento sal o sea si si hay una especie de estrategia que quizás la hay yo nunca la he tenido ni nada no sé pero pienso tío o sea viernes a lo mejor de la otra punta de España que te has pegado lo que hablábamos antes en coche doce horas y ahora que es cuando te toca darlo todo y reventar al que tienes delante no sale ¿sabes? y me da un poco de rabia la verdad a mí me da rabia de la botella eso yo también lo odio un poquillo pero bueno está y forma parte de y forma parte del juego pero a mí tampoco me gusta y en esto yo tengo un ejemplo que me pasó hace poco que fue el que yo estaba y me dio loco gritando porque fui a un evento en Alemania que había una banda era en la calle un espacio guapísimo en verano por la noche un coro increíble un ambiente que flipas y una banda tocando en directo en la final que se tocaron empezaron como con una movida que era yo estaba ahí con los pelos de punta y estaban los dos que bailaban sin salir pero te digo te digo además una cosa era una batalla en la que la final era siete rondas y están poniendo nadie sale en siete rondas ¿qué estrategia quieres tener de no salir el primero? que alguien no lo sé no lo entendí yo estaba ahí como diciendo pero me cago en Dios como no no sé como no aprovecha el subidón ese del principio que para mí la energía es diferente y el momento ese justo de cuando empieza y se crea esa esa atmósfera para mí también es como algo aprovechar no sé a tu favor es decir más si tienes que hacer siete rondas es decir no sé a mí yo allá no sabría dónde queda ahí la estrategia pero bueno yo qué sé ellos sabrían pero a mí me eché ría máximo hater de esos es el timbre sí 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 yo lo digo él lo decía él siempre me acuerdo que ponía el símil o sea en plan no pues ya está quitaba el disco o lo que fuera yo me acuerdo que él ponía el símil de la pelea que decía si esto es una pelea tú no quieres que te que te peguen primero claro me hacía gracia bueno pues a él le parecía prohibitivo el hecho de que estuviese sonando música y tú estuvieses haciendo que toda la gente del pabellón estuviese sent o sea estás pausando la vida de todo el mundo si hay personas que necesitarían bailar ahí y que en relación a lo que estamos hablando de los eventos interminables y que coge esa dinámica que yo he estado desde el punto de vista a veces que está un poco mirando el timing del evento porque te toca organizarlo y ves que cada batalla que sale incluso en los filtros la peña se espera y dices joder venga chaval vamos ya que sabes que aquí tampoco en los filtros tampoco tienes una estrategia de batalla a mí es contraproducente es decir tú ahí vas a enseñar tu movida que cojones de esperarte mientras la música está sonando yo yo mira chicos una anécdota respecto a esto yo una vez pinché en un evento no lo voy a decir en el duelo no 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 es el duelo bueno yo estuve pinchando en ese evento y a mí me dijo el organizador pero así directamente tú pon música los b-boys tienen que esperar tiene que salir primero este se tiene que hacer un poco de rogasta y luego sale el otro y yo a mí me explotó la cabeza pues yo dije en serio voy a montar el teatrillo para esto y sí tío o sea y el payo es como que lo llevaba así de organizado y yo dije ya está hasta aquí ya está lo hice ya no he vuelto ahí nunca más cuando me lo han dicho pero gentuza lo malo de eso es la subjetividad de la música no todos podemos estar bajo los mismos baremos de lo que nos mola ¿sabes? por eso te digo que sí que verá que yo me he visto por ejemplo en la situación de que un DJ ponga un tema y que bajo el punto de vista del DJ sea un temazo y que para mí no lo sea yo por respeto pues salgo pero también hay que entender que a lo mejor si no te mola sobre todo los que los que se dejan llevar por el que les mole o no que hay peña que es así que me mola el tema salgo a muerte no me mola el tema no salgo hay gente que hace bueno y eso tampoco te mola ¿sabes lo que te digo? no, no, está claro que tampoco tiene que o sea yo pongo un tema y me puede molar a mí y veo a la otra persona y que no le mole ahí lo entiendo y de hecho hay que estar como en ese punto hay momentos que tuve a la persona y sabes que le está molando por la actitud que tiene pero no sale porque es por cabezonería total eso es lo que no hay que hacer la actitud esa la entiendo en círculos pero en un campeonato yo ya he dicho mi opinión que firma un contrato no escrito en el que has aceptado ciertas cosas y una de ellas es que tienes que bailar cuando te toca y punto total pero claro ahí entra la subjetividad de cuando me toca ¿cuándo? puede salir el otro porque yo ya dije pues entonces en ese caso si nos comportamos como niños pequeños habrá que tirar la botella a soluciones de niños a problemas de niños pequeños a soluciones de niños pequeños total Chus ¿que te queda alguna? sí yo puedo hablar un poquito más venga que no te estoy animando que no te estoy animando que conste que es siempre odio odio los corros que son del tamaño de una plaza de toros lo odio bastante me gustan más los corros que son de de 7 pulgadas odio también odio 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 ya por ponerme por cerrar la cosa con un poquillo más de poner más y profundo odio el individualismo al que todo está tendiendo lo odio bastante odio eso el pasotismo y la indiferencia ante la música en general odio también el hecho de que la gente solo apoya las cosas por dinero o interés y odio odio bastantes cosas pero en resumen yo creo que odio antes ha sido una pensándolo un poco creo que todo esto va a veces relacionado más con la escena en sí o cosas que pasan en la escena que con el break en general el break pues nos gusta pero lo que nos da a veces este sentimiento de odio son pequeños detalles que tienen que ver con la forma en la que los gestionan claro claro pero bueno que suman que suman y van sumando van sumando y acabas hasta los cojones así tal cual bueno por cortesía yo he esperado escucharos a todos pero voy también a aportar muy rápido no pretendo que me devolváis muchísimos comentarios porque no me vayas no me vayas a hacer cambiar y bueno sí es de broma claro que me vayas a hacer cambiar a mí me encanta escuchar a la gente lo que opina y yo estoy de acuerdo con muchas las que habéis dicho yo en mi lista ahí tengo dos un poquito más serias y otras dos más chorras entonces la más seria que tampoco son cosas que me quiten el sueño es que yo por lo general no voy a decir detesto voy a decir directamente odio yendo con la verdad por delante odio los fans en el hip hop puedo entender el fenómeno de support de apoyar los supporters sí creo que son parte esencial en la cultura pero odio los fans ser fanático a mí dentro del hip hop me parece que es lo peor que pueda haber tú tienes que dejar que cada uno pelee su guerra tienes que tener amigos aconsejarles cuando se equivoquen pero tú no puedes actuar de fan y no puedes pelear las batallas de otro ni vivir por otro si alguien tiene que resolver las cosas tiene que resolverlas él si alguien ha fallado sé objetivo y di que ha fallado aunque sea tu amigo si alguien lo ha hecho bien apláudelo aunque sea tu enemigo pero ser fan es lo peor que hay yo puedo entender que haya fans de fuera del hip hop hacia peña que está dentro eso no me voy a meter en que tu padre o tu tío te ponga en el facebook que eres el mejor b-boy de España pero de ahí a que sea gente de dentro de la movida que actúe como un fanático de otros b-boys no lo entendí ni lo entenderé nunca luego por otro lado el tema de kill the beat me parece que ha hecho mucho daño lo odio muchísimo esa expresión me parece que que es una manera de reírse de la música y la gente que lo dice por lo general creo que no es no saben muy bien cuánto de profunda llega la madriguera de conejo por otro lado odio las cuentas atrás en eventos esos host te dicen 10 9 8 te tienes que pagar la cuenta atrás se consume 30 segundos de baile y ensucian todo el pique o sea no cuesta nada decir simplemente al final se acabó y si el otro sale pues sale pero se ha acabado y por otro lado odio también o me gusta bastante poco los vídeos vivimos la generación de los vídeos que no demuestran que no dejan el tiempo de la decisión de los jueces si estamos analizando ya una competición es muy importante el legado que deja la decisión de un juez cuando señala a otro y los vídeos que muestran el pique pero no ya no digo que digan la descripción a mí me da igual quién ganó yo digo que quiero ver la cara y el gesto de cada uno de esos 3, 5 o 7 jueces que señalan al que gana o al que pierde porque es muy importante que quede expuesto el criterio de cada uno y si es parte del legado de la cultura a los vídeos eso tiene que demostrar tiene que darse por escrito entonces filmmakers del mundo por favor dejad la decisión de los jueces y ya está hay un vídeo en youtube no sé qué canal lo subió de que se ve la cara de focus en zoom reaccionando reaccionando a toda la batalla entera incluido la votación mola que te caga mira toda la batalla solo la cara de focus entonces te parte el culo porque bueno bueno señal de que estaba atento y estaba el tío metido ahí no sé si os queda algo por comentar yo creo que se ha dado una vuelta a todo si queréis pasamos directamente a las minisecciones y bueno pues hoy tenemos una nueva sección que se llama Feed Break que bueno es una sección que hemos hecho un poquillo que queremos empezar a hacer a partir de ahora para que también pues bueno que queden reflejadas un poco todos los pensamientos de toda la comunidad y de esa forma también pues bueno pues hacer partícipes de este podcast también a toda la comunidad entonces bueno lo que hemos hecho esta semana ha sido lanzar una pregunta que estaba relacionada con el tema que estamos hablando ahora con el de en concreto la pregunta que hemos lanzado es ¿qué cosas odias de la cultura Breaking barra Hip Hop? y bueno nos ha comentado bastante gente y bueno la voy a leer un poquito rápido porque si no nos iríamos aquí a un montonazo de tiempo y bueno así que voy a empezar haciendo mención a los comentarios vale en principio en primer lugar tenemos a Kawa que nos comenta que él odia que quieran vender como un eventazo un evento en el que el premio simplemente es una botella de licor café luego luego tenemos a Lola Carpena que nos comenta que odia los que hablan de ser real sin ni siquiera haberse informado de lo que eso significa y hace alusión a la explicación del término real en el libro de Gospel of Hip Hop de Karl Schwab en el litro en el litro luego tenemos a Johnny Fox que nos comenta que a él no le gustan los OGs que lo único que hacen es escribir hate por redes sociales de las cosas nuevas que están sucediendo en la escena del breaking ok y también tenemos a nuestro coleguita Moldavo que nos comenta que él odia los organizadores que prestigian que su evento es internacional cuando hay dos ilegales latinos y un alemán de Erasmus y luego también dice que odia la calvicie de las coronas luego tenemos también a Tito África que nos comenta que él odia a los B-Boys y Biggers que critican las iniciativas y organizaciones cuando nunca han aportado nada a la cultura luego también tenemos también desde Málaga a Has que nos comenta a ver si me aclaro bien para leerlo que él odia o no le gusta entendemos la imposibilidad de despegarse de su marco contextual en relación con los orígenes del Hip Hop que no se pueda entre comillas mover uno sin zapatos o bailar autónomamente sin necesidad de música luego tenemos también a Neiji que nos comenta que él odia las juntas del suelo al entrenar y añade sus muertos eso es que lo odia a full luego también tenemos a Bit que nos comenta que odia que odia el mamoneo luego también tenemos a Flex Nando que nos comenta que odia a la gente que no se involucra lo suficiente con la cultura o no le da importancia la importancia que realmente tiene los B-Boy Fake luego y aquí tenemos que hacer una mención honorífica a Redoble que nos ha escribido una friolera de por lo menos 30 o 40 cosas que él odia las cuales no voy a nombrar aquí porque si no me tiraría aquí un porrón de tiempo pero bueno voy a mencionar algunas por encima por ejemplo para Somalia el Somalia Sodia cuando te dicen mil mierdas en una batalla y luego te dan la mano sonriendo y llamándote Bro y te dicen que era estrategia muy buena muy buena odia también odia también a los B-Boy que se mueven solo por dinero y no por ideales odia a los toyacos odia el tonto de turno detrás de la crew contraria hablando Bullse odia a los DJs que ponen breaks a tiempo imbatible odia el suelo feo de los pabellones etcétera 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 muy bien para Somalia ese premio esa mención de empleado del mes así que así que nada chicos desde aquí deciros eso que en los próximos podcast pues bueno iremos lanzando también preguntas otras preguntas relacionadas con los temas del podcast y ya sabéis que os animamos a todos a que participéis y nos deis feedback bueno aprovechando que tenemos aquí invitado de lujo nuestro primer invitado y esperamos que no sea el último y que venga más veces y otra más gente vamos a hacerle a esquizo una entrevista que hemos titulado el quinto grado bueno esquizo esto lo hemos planteado como una entrevista muy rápida un formato que quizás ya la gente lo haya visto son entrevistas que básicamente va a decir una palabra que te venga a la mente cuando yo diga una es decir como una partida de ping pong yo te digo una palabra tú contestas con la primera que te venga a la mente a colación de ese concepto entonces como una especie de carrera ¿vale? en cuanto suene el sonido de meta empezamos primera amor hip hop odio toyaco cypher amor traición muerte música vida flow necesario libertad yo raíz sangre vida hip hop y finalmente actitud salvaje bien bueno un aplauso bueno el tema de la semana vamos a asentar una nueva tradición que es que el invitado nos lo traiga de regalo y en este caso esquizo pues estemos enmarronados así que ¿qué nos trae? llamo guapo espéren acrílicos al esque de El tema que he traído es de Gorillaz, pero con una colaboración con Tony Allen, que es mi baterista favorito, y murió el jueves pasado, día 30, una pena al hombre, no murió ni por el COVID ni nada, murió inesperadamente. Y el tema se llama How Far, como de lejos, y es una colaboración de Gorillaz con Tony Allen, y en el tema sale rapeando Skepta, y la lírica y todo lo que dice está muy guay, que es lo que estamos viviendo estos días. Creo que salió ayer o hoy el tema, no me acuerdo, pero es increíble. O sea, que Tony Allen con Gorillaz, ahí, como de lejos, How Far, te mazo. Nunca dejan esa parte. Tan 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 con nuestras noticias buenas, malas y regulares con todas no vamos a dejar ninguna en el tintero por lo que pueda pasar y lo que pueda opinar la gente así que nada, mira lo vamos a decir como más rápido de lo normal primero porque cada vez se nos está haciendo más difícil tener noticias frescas porque la gente está perdiendo motivación, eso ya lo sabemos y porque al final las iniciativas que están perdurando son las mismas que hemos ido inventando en estos pocas pasados pero bueno, siempre hay donde rascar primeramente me gustaría comentar una iniciativa que está haciendo Moisex que tiene que ver con unos encuentros en directo de rocking en los que están compartiendo en los que están compartiendo pues eso, información respecto a ese baile con el conocimiento que pueda tener Moisex intentándolo compartir con toda la gente que esté interesada en esa forma de expresión y nada, os animamos a que si os mola ese baile y queréis saber un poco más que os paséis por su perfil y chequeéis lo que está haciendo seguimos con bueno inventar a Black Hole Culture que es un perfil de Instagram que se está dedicando junto a Universo y Voy a rejuntar todas las iniciativas que está habiendo en un horario que eso es bastante guay sobre todo para que la gente no se pise entre ellos que la iniciativa de este horario era la que tenía Universo y Voy antiguamente de un calendario donde los organizadores no se pisasen entre ellos así que está bastante guay me gustaría comentar también la iniciativa de Chuck que sigue con ella de Storytelling haciendo entrevistas a personas que en principio son de de otra nacionalidad y contando un poco su experiencia de lo lo difícil o o cómo han tenido que llevar la vida para poder desarrollarse como B-Boy bastante interesante también Otra de esas entrevistas que están bastante guay son las de Wish que está haciendo un nuevo formato que se llama Point of View que son durante una entre durante un directo de Instagram durante 5 minutos se va invitando a gente random 5 minutos a alguien 5 minutos a otra persona en los que van poniendo su punto de vista sobre un tema en concreto la verdad que está bastante guay esa forma de entrevista al final al cabo de media hora te han entrado 8 o 9 personas te han dado su forma de ver de cómo ven el tema del que se está hablando y al final sale del contexto este de entrevistas de uno en uno de las que estamos acostumbrados ¿no? Mentar también esto no tiene nada que ver con iniciativas de formación pero sí que viene bien bastante sí que viene bastante bien porque tiene que ver con la cultura que es las Bunker Party que están organizando todos los viernes desde el círculo breaking y el taller a través de una de estas aplicaciones que se utilizan para hacer videollamadas y os lo recomiendo bastante están bastante graciosas el hecho de que no podamos salir de casa y nos den esa opción para que te puedas tomar tu copichuela o tu birra compartiendo con demás peñas la verdad que no tiene precio y así un par de cosas más que me gustaría comentar desde el colectivo de La Perrera de Madrid han hecho una compañía que se llama Pangea ya lo hemos comentado aquí alguna vez y tienen diferentes iniciativas dentro de ese colectivo por ejemplo la academia en el que están compartiendo a diferentes personas de la cultura pues eso compartiendo hágame la redundancia conocimientos de cada persona o sea forma de moverse etcétera un apartado bastante importante en el que si quieres aprender cosas sobre danzas urbanas te lo enseñan bastante guay la verdad tienen otra que se llama Expandiéndonos en el arte que lo que hacen es contribuir o compartir otro tipo de arte que no es la expresión a través del movimiento sino pues eso cuadros esculturas otro tipo de espectáculos para que al final podamos hacer esa conexión entre diferentes artistas que está bastante guay también otro apartado que se llama Mis colegas molan que el objetivo de ese apartado es promocionar como mi mamá la palabra dice a colegas que les representen colegas del colectivo que a ellos les represente y es bastante interesante por dar visibilidad a Peña que a lo mejor no tiene tanta y otra que se llama La biblioteca urbana en el que están compartiendo cada semana pues lo que ya sabemos documentales o películas que tengan que ver con la cultura y que son de visualización obligatoria por si alguien no las había visto todavía ya sabemos que esta cultura va entrando gente nueva casi todos los días y no está de mal nunca que se sepa este tipo de cosas para que se las vean y se informen de lo que es nuestra cultura como tal y como último nos molaría mentar también un evento que se podría decir que va a ser el primer evento de break después de esta movida del COVID y del confinamiento el primer evento de la nueva normalidad que se va a realizar en Taiwán imagino que es porque ahí en Taiwán están las cosas mucho más controladas y que es el típico país que siempre ponen de ejemplo de cómo hay que llevar las cosas en base a cómo están llevando la enfermedad y uno de nuestros mayores fans si se puede llamar de alguna forma del podcast que más los sigue sin duda y supporter perdón estaba buscando en mi puta cabeza una puta palabra tú y no la encontraba suporte del podcast sin duda y de los que más les molan y a través de PADU nos llegan muchos feedback buenos sobre todo con la con la movida de que dure más o menos que el Klinger es de los que apoyan de que los podcasts tienen que durar mucho pues eso le mandamos un gran gran saludo desde aquí porque a lo visto si no me equivoco PADU tú lo tienes mejor más fresca la información va a estar después en ese evento exacto junto con Sharp y Dizzy son los tres que van a jugar el evento y por lo que tengo aquí apuntado es un uno contra uno que son vivos invitados de allí de Taiwán exacto es como un top de allí de Taiwán de toda la isla pues bastante interesante además lo van a retransmitir por el canal de Stens y nada para mí bajo mi punto de vista lo que tiene de especial este evento es eso que va a ser el primero después de toda esta movida veremos cómo se va a desenvolver el hecho de vivir en esta nueva normalidad de tener que estar con distanciamiento con que si higiene que si tal porque me imagino que lo empezarán a implementar en ese mismo evento ¿no? de que tengan todo el cuidado que haya que tener para esta movida ¿no? imagino y nada mandar un saludo a a los organizadores de ese evento por tener el valor de hacerlo que ya te digo estando en la situación en la que está Taiwán a lo mejor estoy hablando en vano y allí están las cosas ultra bien y no es importante esto un saludo para él desde fuera se ve como con valentía ¿no? del hecho de poder volver otra vez a lo que tanto nos gusta y nada hasta aquí ha llegado el noticiario de esta semana os animo a todos a que intentéis hacer iniciativas por el hecho de aportar a la cultura no hacer por hacer pero sí el hecho de aportar siempre el bien y tendréis vuestra mención aquí en el noticiario así que sin más dilación hasta aquí hemos llegado y os paso con Rafa para que nos comente un poco donde podéis contactar y donde podéis escribir vuestras dudas o vuestras opiniones sobre sobre cualquier tema que dancemos Rafa dime vale pues la gente puede seguirnos en Instagram es la única red social donde estamos como siempre desde ahí irán lanzando iremos lanzando a lo largo de la semana preguntas referentes al tema que vamos a tratar y así pues podemos estar más conectados y nos podemos ir comunicando guay ahí toda la peña también decir eso que nos sigan en YouTube y en iVox y que en los comentarios tanto de iVox como de YouTube la gente puede opinar y de ahí también lo solemos leer solemos ver las cosas y también intentaremos meterlo en menciones y nada que eso que mucha gente muchas gracias a toda la peña que nos sigue que nos está dando su feedback a través de Instagram de Instagram joder a través de Instagram o de YouTube y eso que nada que muchas gracias pues nada muy bien hemos terminado ya esquizo hemos estado encantados de tenerte que tal lo has pasado dinos si has estado a gusto si te has tratado bien querido a gustísimo a gustísimo muy bien y me he pegado una risa muy guay me parece la bomba ¿lo volverías? volvería encantado ¿y lo recomendarías? vamos lo recomiendo siempre muy bien entonces genial un abrazo gracias os habéis juntado unos cuantos jefes del panorama y eso es lo que me flipa muchas gracias jefe de jefe es un placer el mío bueno decir que quizás después de este podcast quizás algunos nos hemos dado cuenta de que no somos tan amigos como creemos unos de otros de que no tengamos no puede puede que no tengamos tantas cosas en común como creíamos cuando empezamos con esto hace dos meses pero bueno nos seguimos queriendo el amor sigue en el aire y al final bueno decir como un poco como nota final que lo que odiamos es en cierto modo decir cuando decimos que odiamos cosas lo que querríamos que en alguna u otra manera fuese el hip hop y bueno es que eso no se puede imponer al final es la opinión de cada uno y el hip hop o el breaking en este caso es la suma de cada uno de los breakeros o hip hoperos aunque odio esa palabra pero con sus diferentes ideas sus contradicciones su incongruencia y en la variedad como dicen está el gusto yo desde aquí hago un llamamiento a que la gente practique el shitology que es una palabra que me inventé yo para que en confianza con su gente diga las cosas que no le parece bien critique lo haga de manera como quiera al ser posible constructiva digo de cara a lo privado y si es de cara a lo público que siempre sea con cariño porque al final todo lo que odiamos de cara a lo público hay que filtrarlo por uno mismo es decir si nosotros sobrevivimos a ese filtro entonces dilo porque estará digamos con el currículum limpio de cara a decir ciertas cosas pero si tú ves que tampoco pasas tú por ese filtro a lo mejor te lo tienes que guardar porque al final los que tenemos que mejorar somos todos y bueno aquí estamos una gente que pertenece a una generación la labor de cada generación es la que es nosotros no estoy diciendo que seamos unos abuelos ni mucho menos porque nos queda muchísima vida mucha guerra que dar a los más jóvenes a los que se creen ahora que están más en forma pero al final tenemos una experiencia y como todo abuelo de familia pues lo que no queremos es lo malo que nosotros pasamos para los que vienen así que nada esperamos haber aportado algo positivo que os haya servido de algo y si no pues al final esto es simplemente la opinión de una gente un día cualquiera y nada más un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente vamos vamos ya me ha llegado ya me ha llegado ya cabrón un abrazo a todos un abrazo a todos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima